¿Qué tal jugones? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor ZT, vuestro host, y estamos con el Total War Remastered, con la campaña de Alejandro contra el Mundo, intentando emular aquí sus conquistas de momento. Bueno, hemos empezado, de hecho, muy bien. Esta es la segunda vez que lo intentamos dentro de lo que es, al final, lo que sucedió en ese primer episodio, ¿no? Si no, miraoslo. Fue muy gracioso y un poco, no sé, motivo de sorpresa, porque yo estaba conquistándolo todo. Estaba, pues, de verdad, operando muy bien, en principio sin problema, pero me encontré con que acabamos perdiendo. ¿Por qué? Pues, alguna especie de objetivo no cumplimos o algún objetivo consiguió el rival o demás. El caso es que voy a intentar hacer una conquista rápida, intentando hacerme no de poco en poco con el territorio, sino rápidamente con todo el territorio posible, derrotando a estos persas. Entonces, estábamos en Alicarnaso, conquistado, Lámsaco, conquistado, teníamos más ejércitos al norte y a nosotros nos íbaban a atacar dentro de Pela, la capital de Macedonia. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo, porque se puede venir la buena mierda. Los galotracios, estos tracios, estos galos, esto, todo que hay por aquí, pues, parece ser que vienen con un total de casi 5.000 hombres. Y aquí tengo yo 1.400. Di que la parte buena es que traigo plitas, alguna falange, con lo cual espero hacer un buen pincho moruno en la puerta de la ciudad. Así que, nada, con ganas de reventarles el hocico, no sé si por aquí puedo reinstruir tropas. Vamos a reinstruirlas bien. Bien, ahí estamos. Vale, muy bien. Y por este lado nos falta movimiento, entonces, en principio, ahí estamos. Nada más que comentar. Nada más. Voy a volver a mi puerto, porque si no, muy posiblemente me destroce. Y ahí, tranquilamente, nos quedamos. O sea, en un primer intento, antes de, no sé, realmente eliminados, pero perder por, no sé por qué, estábamos conquistando toda la zona de los escitas, escitia. El norte un poco de Grecia, pues la parte de Tracia y demás, nos iba muy bien, nos iba muy bien. Pero, no sé, pues algo pasó que, pues no le cuadro al juego. Así que, ahora mismo, lo que vamos a hacer es rusear. Rusear todo lo posible. Intentar conquistarlo todo en tiempo récord. Todo lo importante, porque tenemos que dominar una serie de provincias. No sé si eran 20 provincias. Y, sobre todo, una serie de puntos de interés a lo largo y ancho del Imperio Persa. Varios lugares que tenemos que tener sí o sí. Así que, veremos cuán lejos podemos llegar. Como siempre, bienvenido. Métele un buen pedazo de like. Y, abajo en la descripción, te dejo el link para que te pilles cuando salga esta buena versión remastered del Rome 1. Estamos jugando el Rome 1. Juego anterior a, pues, el Rome 2, que tanto nos mola también. Este, lo que es, es un tremendísimo clásico. Es muy bello también, sobre todo, pues, con cómo le han mejorado los gráficos. Todo luce muchísimo mejor. Lo que pasa es que no deja de, a veces, parecer un poco más cuadriculado, evidentemente, en comparación con el Rome 2. Ahora, por ejemplo, la ciudad en la que estamos es totalmente rectangular, cuadradísima. Y lo que sí voy a hacer es cambiar una opción que, aparentemente, no se me guardó. Dentro de ajustes de juego, la cámara no la quiero remasterizada. Quiero cámara clásica. ¿Vale? Me muevo mejor con esta cámara. No me preguntéis por qué. El caso es que tenemos incluso para sacar zoom fuera. No recuerdo que esto el Rome 1 lo tuviese. Corregidme si me equivoco. Pero el Rome 2 sí que tenía como para meterse súper lejos con ese zoom hacia arriba. Y aquí, pues, nada. Nos atacan. Nos van a venir con... Varios arietes. Lo que no sé es por dónde pretenden meterlos. Quería recordar que el ariete no puede ir directamente a por el muro. Entonces, aquí se van a comer una buena. Aquí están mis tropas. Voy a ver que lo estáis viendo todo absolutamente genial. En principio, sí. No debería haber problema. Pues, vámonos. Picas. Picas al frente. Falanges. Vamos a ver si podemos colocarlos bien. La gracia está en que... A ver. Eso es. Mira, como puedo arrastrar las unidades. Cosa que, si no mal recuerdo, no se podía hacer en el Rome 1. Pues, eso significa que aquí estamos bien cubiertos. Podemos apretar todo lo que podamos. Sí podríamos, por ejemplo, sacar la caballería para ir escaramuceando y tal. Tenemos al general en las unidades de infantería. Así que esto no es, en principio, algo en lo que nos vaya a la vida. Pero, claro, tampoco puedo salir por la puerta principal porque entonces se apegotonan y es un problema. Vamos a dejarlos por el lado. A ver qué tal. A lo mejor pueden detener algún ariete que me pretenda venir por los costados o así. Y luego ya tenemos más soplitas para cubrir izquierda y derecha. En caso necesario, pues, bueno, de hecho, podríamos posicionarnos una cosa así. O sea, esto era muy típico. No sé si del Rome 1, pero por lo menos yo lo hacía mucho en el medieval 2. Porque el medieval 2 sí que le jugué una putísima burrada. Y es nada. ¿Qué te atacan? Pues siempre y cuando no puedan destrozar los muros, picas a la puerta y ya está. Fiesta, lo dicho. Pincho Moruno. En el Rome 2 es un poco más difícil hacerlo porque se te van colando por los muros y demás. Pueden escalar cualquier sitio fácilmente. Vamos allá. Pero de momento tengo esta estrategia. Tenemos también a guerreros agrianos colocados por los flancos. Preparados para lanzar las jabalinas. Y aquí una combinación de oplitas y falanges. Las falanges llevan el casco este alto. Los oplitas pues van con ese casco como corintio, ¿no? Realmente fijaos que el Rome 1, este Rome 1 remastered, pues remasteriza todo el Rome 1 tradicional. O sea, pero no rompe con el diseño que tenían las unidades en aquel entonces. Aquí podemos ver, por ejemplo, unos escudos de oplita, que si realmente fuese un oplita de verdad, sería un oplita, sería un escudo muy pequeño. O sea, esto no es realista. El Rome 2 es más realista. Pero bueno, por las mecánicas, por lo que sea, por los recuerdos, la nostalgia, a mucha gente le encanta el Rome 1. La música es muy buena. La música es muy, muy buena. Yo creo que tiene más alma la música del Rome 1 que la del 2. O sea, la del 2 está muy bien, pero la música del Rome 1 y del Medieval 2 es mega top. A lo mejor es solo mi factor nostalgia, pero no creo, porque el Rome 1, ya digo, no lo jugué mucho en su momento. El Medieval 2 sí, y reconozco que la música del Rome 1 es muy, muy buena. Para mí las mejores músicas de Total War, Rome 1, Medieval 2 y Total War Warhammer en general, todos los episodios. La música que le metieron a los elfos oscuros en Total War Warhammer 2. ¡Puff! Murderous Prowess se llama la canción. ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! Que de hecho, en cierto momento, es una especie de cover de la melodía original del menú del Total War Warhammer 1. Oye, aquí están viniendo a por directamente el puto muro, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Esto no estaba en los planes, amigo. Esto no estaba... ¡Lol! Es que no sé, no recordaba, pero podía ser. Podía ser. Joder. Nada, pincho a Muruno aquí también. Por aquí. Movimiento. Y aquí no van a hacer más de lo mismo. Como están enviando a campesinos bárbaros con arietes por aquí. Es que quizás, ahora mismo me estoy acordando, ¿es posible que en el Medieval 2 también se podían atacar estos primeros muros con la condición de que fuesen de madera? Espérate, espérate, que todavía se la van a cargar a tiempo, ¿eh? Está al 52%. O sea, daos un poco de brillo, porque todavía nos pilla el toro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Venga esa organización! ¡Madre mía! El eye-passing tremendo, ¿eh? Y así se lo trabajamos otro día. Vale, correcto. Puertas abajo. Cuidado. Picas abajo. Picas abajo. ¿Qué coño estáis haciendo con vuestra vida? ¿Qué coño estáis haciendo con vuestra vida? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué haces? No puedo con esto, tío. No puedo con esto. ¡Lol! ¿Me han matado ahí soldados de abrir el muro o qué? Creo que por este flanco todavía nos lo lían tan bien. Al final van a entrar por el centro. Inténtalo, inténtalo. Venga, por favor. ¡Bajad las picas! ¡Soy retrasado! ¡Soy retrasado! Y en vuestra casa todavía no lo saben. No os lo dicen lo suficiente. A la carga, tío. Vení aquí a ayudar. Dios mío, ¿aquí qué coño estáis haciendo? ¿Pero qué coño estáis haciendo? ¡Joder! Venga, por favor. A ver si por lo menos se la comen. Venga, ahí está. Por el flanco, vamos. Rápido. Por el frente bien, ¿sabes? Por el frente bien. Pero... Aquí se me están colando, ¿eh? Realmente. Es que encima aquí son oplitas. No son realmente... Falanges. Falanges. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Vale. Están comiendo por este lado, ¿eh? Por favor. Tío, girad un poquito, coño. Que estáis apuntando con las picas a los aliados. Es que... Qué puto retraso. No, al final tenemos que movilizar a estas unidades, ¿eh? Que de frente ahí no hay problemas. Aquí se me están colando. ¡Oh, Dios! A ver, falanges. Claro, ¿qué hago aquí, ¿sabes? Es que ahí es peligroso marcharse. Vienen con un ejército muchísimo más grande. Están entrando a lo bruto. Aquí hay que movilizar unidades. Lo siento mucho. Aquí espero que puedan aguantar el tipo estos amigos. Vamos. Atacarle por la espalda. Me da igual. Cargad ya. Cargad ya. ¿Qué movimiento es ese? Tira, tira. Pero... Tira. No tenéis... ¿No podéis cargar directamente? Si hay algunas cosas que digamos... En la remasterización como que no ha resuelto. Y siguen resultando ortopédicas. Si lo estamos viendo. Puede que algunas cosas mejoren también más con el tiempo. Esto es un acceso anticipado. No lo sabemos. Pero me está sacando de quicio. Me está sacando de quicio, tío. Esto es como jugar con handicap. Vamos. Tú imagínate jugar con dificultad. Un plan tipo muy difícil con esta subnormalidad, tío. Lo que pasa es que ahora las falanges... Les está entrando la caballería. Tiene las putas falanges. ¿Me estás jodiendo? A ver, caballería, que nos la habíamos olvidado. Por aquí. Vamos por partes. Es que... Tú fíjate. Utilizas a dos unidades juntas y es que ya no pueden, tío. Sois tontos, coño. Muñetero retraso. Vamos por partes. Las unidades una por una que si no... Se les va la cabeza. Vamos. Que me están atravesando la puta falange. Que me están atravesando la puta falange. ¿Pero cómo coño es esto posible? Por favor, caballería. ¿En general es una vergüenza? No sé. Todos los putos soldados que estoy viendo aquí son una puta vergüenza. Si te digo la verdad. Qué puta roña. ¡Corre! Y carga, joder. Es que no puede ser que tengo... Tengo picas, tío. Haciendo brocheta de galotracio y no se mueren. Sí, bueno. Y ahora que por fin llego con la caballería, me llevan los lanceros de frente. Venga, tal. Toma por culo. Pues vaya. Esto, esto no... Esto sí no va a funcionar, amigos. Pero ¿cómo coño? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo me está huyendo esto, tío? Nada, tío. Es que o coloca las unidades desde el principio o las falanges no valen para nada, tío. O sea, no puedes hacerlo en mitad de la batalla. Porque tarda media hora para colocarse. Qué puto retraso. No puede haber una unidad en medio e incluso si no hay ninguna unidad en medio al mismo se vuelven locos igual. Esta batalla era para ganarla con la polla, tío. ¿Qué es esta mierda? Es que es claro. Aquí da igual que tengas un buen jugador o un mal jugador. Es que es... Parece que es un concurso a ver quién es más tonto, coño. Buah. Pues nada. Que si lo sé, me voy al centro de la ciudad y hago un triángulo de picas y ya está. Que venga el que quiera. Debería de haber hecho eso, tío. Es que no es ni justo, tío. Es que no es ni justo. Que me dan ganas de cargar la partida. Pero claro, yo... Imagínate que cargo la partida. O sea, van a comportarse igual de retrasados. Pero entonces, aparte de cuadrados de picas, ¿qué puedo hacer? Porque entonces... No, no, no. Ahora formáis aquí. Rápido. Que ahora formáis aquí. Joder. Anda, que vaya hostia. A ver si puedo matarle al general o algo. Yo qué sé, tío. Aquí de frente, ¿por qué no? Contra todos estos. Vale, gracias. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar formar aquí. No, 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 no. Vosotros seguís aquí luchando. Sois vosotros los que os quiero aquí. ¿Vale? Gracias. A ver. Es que no puedo formar en la puta calle, tío. En orden. Que no me pillen en combate cuerpo a cuerpo. Que tengo que formar, joder. Dios, tío. ¿Qué? Venga, bájame las picas ahora. Bájame las picas ahora. El resto de unidades. Hacia otros lados, mirando otros lados. No sé si a lo mejor voy a hacer un cuello de botella con lo que me venga por aquí con estos soplitas. Es que tú fíjate. Tienen todo el tiempo el mundo para colocarse. Pues no están colocados. No se van a colocar a tiempo. No les sale de los huevos. Madre mía, chaval. Vaya espectáculo más lamentable. Ahora vosotros retiraos. Retiraos si queréis. Venga. Bien. Pues... Tengo una segunda lucha posible. Hay otra posible pelea. Aquí. Que lleguen a por mis picas. A ver si se estacionan bien. Bien. Es que fíjate. Yo creo que de alguna forma. De alguna forma. El haber sacado de la formación de falange a los soplitas. Porque eran dos unidades. Ha hecho que los de la falange dejaran espacio abierto. Esto es algo que en el Rome 2 no pasaría. Entonces sí. Nuevos gráficos. Nuevos personajes. Nuevas facciones jugables. Lo que sea. Pero tío. La ortopedia. La ortopedia. La ortopedia tradicional. Sigue ahí. Venga. Por favor. Me he mejorado creo también la cámara y tal. Bueno. Flechas. Lo que faltaba. Están matadísimos estos. ¿O qué? Fíjate. Qué animación para andar. Nunca he visto a alguien más desganado. Tío. Llegan los zombies. El D y Z de Alejandro Magno. Y esto da para película. Me tengo que apuntar. Espérate. Llegan zombies. Ven ahora, ven ahora, ven ahora. Están matadísimos de correr, por lo menos. Y huyen automáticamente. Me gusta. Venga ahí, en el culo. En el culo ahí, esa lanza. Hola amigo. ¿Qué tal? Ala. Y se murió. Siguiente. Este tío está un poco emocionado, ¿no? Y a sus amigos también. Este pavo que no... ¡Hala! Me ha metido una hostia ahí, eh. Me ha matado. A un pavo. No se muere. Muérete, mamón. No, oye. Que ese pavo... Ese pavo ha dicho que no se muere. Bueno. A lo mejor. Un poco de suerte. Que me ha matado a otro. Pero este pavo... ¿Otro más? Pero, chico. ¿De qué está hecho ese señor? Es un superhéroe de Marvel. Ya está. Por fin se murió. Y ahora, ahora. Es que vamos. O sea, de verdad. Me parece espectacular lo que está pasando aquí. O sea, este pavo que no... Que no se estaba muriendo. Que decía, no. Hoy no me muero. Hoy no me muero. Vale, venga. Me disparan con flechas. Ok. Ahí vamos. No me pueden joder unos putos soplitas de frente. En esta situación, no. Vienen matadísimos de correr. Llevan formando la de Dios. Ni se sabe. Me ha quedado aquí un jinete. Vamos a rolear, que es nuestro personaje. Es nuestro general. Muy bien. A las muy malas, si todos me entran por el mismo lado, podría meter varias líneas de picas. O sea, pero tiene pinta de que, como está formando uno detrás de otro... O sea, creo que cuando estás en esta posición, en esta formación, de como preparado, tu unidad se cansa. Entonces, todas estas unidades van a llegar cansadísimas al combate. Es que es una puta horda zombie. Tal cual, ¿eh? Nada, nada. Vamos a ayudarles. Espero no joderlo en plan... Vamos a hacer una cosa. No, no, no. No te muevan mucho. No penetres la formación de oplitas, porque ya hemos visto antes que si una unidad se mezcla con otra, la vuelve loca. Entonces, vamos a mirar hacia delante. Vamos sencillamente a estar preparados con todavía más línea de picas. Y ya está. Aguántamelo. Vamos ahí. El griego este, tío. Vaya puto yolo de persona. Le van a matar. Este tío quiere morir hoy. Bueno, ahí está durando el pavo. Eso sí, debe ser que las puntas de mis lanzas están hechas de plástico, porque parece ser que no matan, ¿no? Para fliparlo. Este se murió. Se murió normal. Es que te lo has buscado, macho. ¿Para qué sales de la puta formación? El retraso, tío. Aquí la gracia está en ver si se desmoraliza la unidad, ¿no? A ver si podría ser posible que se fuese desmoralizando y tal. De momento ahí está. Ya es cuestión de tiempo, me imagino. ¡Lol! Espérate, espérate. Por la falda, hijos de puta. Eso es... Ahora sí me lo cuelas. ¿Y por dónde coño ha venido eso, tío? No lo he visto venir. Me ha que mirado antes... La IA haciendo el puto retraso... Hasta ahora. Me ha reventado todo eso. Venga, media vuelta. Matadlos. Matad a esa caballería, por favor, ¿eh? Es que... Es que claro, ahora sí, claro. Esto sí. Esto es que la IA juegue bien. Pero lo de perder todas las unidades al principio es porque... ¿No le han salido de la... De las pollas aquí los soldados a hacer su trabajo? ¿Que no se han querido colocar? Y esa caballería está matando demasiado, ¿eh? No, 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 no. No. O sea, te juro. Te juro. Como esta partida la pierda, no vuelvo a hacer otra batalla. En esta campaña que no sea con un cuadro de picas, ¿eh? Te lo juro. Te lo juro. Tu gallardo general ha caído, causando un gran dolor entre sus tropas. Tendría que haber sobrevivido. Esto ha sido absurdo, ¿eh? Chicos y chicas, o sea, fallo mío, cero. 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 ¿Qué coño es eso de que te superen unidades de picas de frente? Que las falanges dejen una apertura en triángulo. ¿Qué coño es eso, tío? Falsísimo, tío. Falsísimo. Por la gracia de la campaña y porque me imagino que esto nos parecerá a todos gracioso, aunque me está puteando, no voy a cargar partida, ¿vale? Hemos perdido esta batalla, hemos perdido esta batalla. El juego es así, ¿vale? No hay más. Pero vaya puto asco, vaya mierda. Tenía tropas de sobra para matarle. A ver, tenía una superioridad numérica evidente, ¿vale? Desde luego. No, 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 no. Sí, 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 peleame, peleame. ¿Con cuántas unidades iba yo al combate con esto? Tres, muy bien. Tres unidades. Triángulo de picas. Por gilipollas. Sí, sí, ganas tengo. Te voy a ganar todas las partidas con cuatro unidades de piqueros. Ya está. Lo importante, o sea, hemos visto que si colocamos las unidades en el proceso de la batalla, se vuelven locas. No funcionan bien. Me recuerda, yo que sé, a momentos mágicos del Shogun 2 Total War, momentos mágicos del Empire Total War, del Medieval 2. El Rome, pues es uno más de estos Total Wars antiguos, donde las unidades no son tan ágiles, son más ortopédicas que, por ejemplo, en Total War Warhammer. Entonces tenemos que colocar nuestras unidades bien al principio de la batalla y no moverlas. Así que, eso, lo que está pidiendo es un poco de altura. Una cosa así. Y ya está. Que me quieres atacar, tú hazlo. A ver qué tal te sale. Ya está. Y ahora le damos a tiempo rápido. Ven a por mí. Pero con la cara destapada. No es lo mismo un triángulo que un cuadrado. ¿Vale? Lo mismo ni funciona. ¿Vale? Pero ya en un futuro cercano nos pondremos con ello. Es que no quiero ni currármelo ya. Después de la que me han hecho. No. Ven. Ven. Eso es. El pico sí que sufre un poco más. Pero se han montado brocheta humana tremenda. O sea, en la mayor parte de la superficie van pillando. Sí, señor. Sí, señor. Ajá. Le asojo una unidad. Otra está en proceso. Los soplitas por lo menos parecen duros, ¿no? También. O sea... A veces incluso rompiéndose la formación de picas. Bueno, pues hacen el trabajo. Lo que no sé es por qué se aventuran tan lejos, tío. Nadie les ha pedido que hagan eso. O sea... Ahora mismo, si esto fuera el Rome 2 Total War. Que en el Rome 2 las unidades no hacen tanto el monger. Lo que haría sería coger esta unidad de en medio y reforzar la parte del pico. Pero ahora mismo no puedo hacerlo porque me la estoy jugando. Si entro en la parte del pico, a lo mejor en lugar de protegerlo más, lo abro. Entonces... Ahí está. Venga, venga, venga. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Es que sí lo sé. Te hago esto. Te hago esto en el centro de la ciudad en el momento de antes. Voy a recapturar pela con el mínimo esfuerzo posible. Te lo he ganado. ¿Será porque no me conozco mecánicas de este juego? Bueno, de la saga Total War en general. Es que intentas, por ejemplo, en comparación con el Rome 2. En el Rome 2 la caballería te responde súper rápido. En el Rome 1... Tarda mucho en girarse. No puedes ni siquiera marcar curvas en grandes distancias. Sin grandes distancias, pero grandes de verdad. Campo súper abierto. Sin obstáculos. Y solo manejando una unidad. Más o menos puedes hacerlo. Pero como se complica un poco la cosa... Di a Dios. Bueno, de momento me están luchando. Pero... Si eso es bien o mal... Está todavía por verse. Vamos a movernos un poco. Vamos a ir buscando... El ladito. Venga, las picas las orientamos bien. Lo he dicho, que estos son oplitas. En verdad no deberían de tener picas. Pero bueno... Aquí lo contemplan como que tienen medias picas o así. ¿A dónde vas andando? Baja las picas. Bien. Diría yo que a tiempo, ¿no? Me han pasado por encima. ¿Para qué tenemos las picas de adorno? Vamos. Ahí. Ahí. Bien. 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 160 bajas contra 400. O sea... Voy a hacer esto. A lo mejor voy a tener tácticas dependiendo del número de unidades o demás. Pero como veo que lo único fiable es componer las tropas desde el principio de la partida. Lo voy a hacer desde el principio de la partida. Y luego voy a sudar. Voy a esperar a que se empotren contra las picas. Yo me imagino que claro, con otro tipo de unidades, pues eso no es tanto un problema. Porque tienes unidades como las de los bárbaros o las de los persas. Más al choque. Pero al final, las unidades de tipo helenístico, en estos juegos de Total War, las unidades de Macedonia, dependen muchísimo de las formaciones. Y las formaciones, pues no van muy bien. Entonces, ese es el problema. De todas formas, aquí yo creo que puedo, por ejemplo, aprovecharme de los persas, ir al flanco. Uf. Es que te destrozo. Bien. Ahí está. Y ya si podemos movernos un poco, si podemos, por lo que sea, movilizar aquí a estos amigos contra... Este pavo, que no sé quién coño es. Parece que ha bajado desde el norte. Ahí está. Muy bien. Pues se va. Ahora he dejado casi... Solo a la ciudad. Ese es el problema. Hay que dejar un mínimo de guarniciones. Debemos de crear más unidades. Venga. Unos soplitas por aquí. Ahora en Esparta, claro. Tú imagínate. Todo lo que nos toca hacer. Debemos de sacar un ejército lo suficientemente grande como para reventar esta región. Vamos a reentrenar las unidades de antes. Pero es que nos han quitado la capital. Nos han quitado pela. Bueno. Hagamos una cosa. Detalles del enclave. Tengo que ver dónde puedo. Convertir ese enclave. Enclaves, ejércitos, agentes, flotas... Quiero convertirlo en... En mi capital. Yo me acuerdo que en el medieval 2 podías. Y aquí creo que también puedes. Veamos. Facción. Enclaves. Vale. Esparta. Alicarnaso. Lánsaco. Fijar este enclave como capital de la facción. Bien. Tremendo. Eso espero que me sirva. Para controlar mejor al final todo lo que tenemos por ahí. Y... Visto esto... Puedo mejorar las armaduras, el movimiento. Tengo ahí mis dineros. Que ahora mismo no serán tantos porque he perdido una acida importante. Vamos a ver qué más podemos hacer. Vale. Pues ahí está. De momento tenemos ahí unos trabajos. Y pasamos. Pues ahí está. Ahí lo estáis... Viendo. Me preguntaban... ¿Para cuándo Shield Wall? Puede que para no dentro de mucho. Lo que pasa es que bueno... Ya sabéis que estoy muy a muerte últimamente con Total War Rome 1. Y también con el Age of Empires 3. Entonces... Tenemos para rato todavía. Vale. Tengo aquí unas unidades más que de sobra para enfrentarme a todo esto. Lo que pasa es que todavía me están pidiendo ser reentrenadas. No, no, no. Venga, venga. Sí. A ver si puedes reentrenarte ahí o lo que sea. ¿Qué tal vamos unidades? Tengo suficientes piqueros como para liarla ahí arriba. Yo creo que voy a mandar todo esto. Y que me fuercen. Bueno, es que... A ver, conquistarlo va a ser difícil. Pero lo que voy a hacer es matarlo de hambre. Lo mato de hambre y cuando salga por mí monto el cuadrado y ya está. Cabrones. Y... Más soplitas. De momento se está todo creando. Bien. El ejército de Alejandro Magno sí que podría servirse de algún refuerzo más. Genial. Y luego Alejandro. No me voy a mover de aquí. Debemos de seguir adelante. Debemos de jugárnosla. Dejar una guarnición. Y derrotar a los persas. Sí, estratega. Sí, estratega. Muy bien. Aquí estoy. Enorme ejército persa de caballería de proyectil. Estoy valorando si meterme en automático o meterme a batallarlo bien. ¿Vosotros cómo lo veis? Porque es que es caballería de proyectil. Tampoco tengo en cierto modo mucho que hacer ahí en la batalla. Pero es que depende. Quizás este ejército, como es muy grande, parece un poco más potente, más peligroso para el desarrollo automático. Tampoco esperaría perder demasiadas tropas si me expongo a semejante cantidad de fuego enemigo. Pero es que tampoco llevo mucho proyectil, ¿no? Entonces decían por aquí, batalla. Auto, auto, batallarlo, batalla. Os veo un poco indecisos. Batalla, batallarlo. Batalla, sangre, sí. Bueno, vamos allá. Es que esto va a ser una batalla como la del viejo oeste, ¿sabes? Los carros formando un círculo. Y la caballería enemiga, pues... Hombre, espero que esas jabarinas se les acaben rápido. No deberían de tener muchísima munición. Y luego ya deberían de morir fácil contra picas. Iniciamos el despliegue, pues. Si puede ser en un lugar alto... Es que, claro, realmente la parte buena está aquí. No aquí. Pero bueno. Si me pillo un lugar un poquito más atrás... Es que... Estoy pensando porque... El que ha atacado he sido yo, ¿no? Igualmente no se va a quedar quieto con caballería de proyectil. Tengo seis unidades... De proyectil. Quizás podría ir de frente. Una carga por la espalda no debería de desbaratarme. Así de jajas. Vale. Vamos a hacer una cosa así. Las picas las podemos estirar bastante. La caballería nuestra puede vigilar los flancos. Y luego el proyectil podría redoblar. Para que cuando se me vayan acercando... Vayan comiendo rabo. Para que cuando se me vayan acercando... Vale. Iniciemos. Voy a ir con todo esto. Voy a hacer una formación recta... Y a resistir. No espero demasiadas vueltas con esa caballería. Y si las hay, aguantaremos el tipo. Vale, mira, la carga de los rojirrim Llega a disparar No creo que cargue, ¿no? Bueno, alguno llega a las picas, eh Cuidado ¿Vale? Venga, ahí, disparad Esta es la idea No les dejamos pasar mientras vamos disparando ¿Vale? Muy bien Pocas bajas y ya huyen Típico de los persas Vamos, infantería ligera Mucho ojo Aguántamelo Más cerquita Podría adelantarme con la infantería ligera, pero Tengo buena armadura con las primeras unidades Llevo falanges, llevo plitas Deberían de aguantar esto Vale, está cargando, está cargando Cuidado Ahí está, ahora están cargando Se ha quedado sin proyectil Vale Aguántamelo, aguántamelo Todas estas unidades Por favor, nada de retirarse Muy bien Muy bien Ahí está Algo de infantería por aquí Pillan, pillan, pillan Aguantad Vamos a girar un poco Vale Por ahora están siendo masacrados Va bien la cosa No sé si están retirándose O que coño están haciendo Tío, pero Es que si se van un poco más atrás Hostia Esta unidad que hacía ahí Vale Intentadlo Ahí cazada buena Están huyendo Esto es una huida Pero vamos En toda regla Vale Caballería Es vuestro turno Quita por la infantería Me ha vencido su caballería En serio Muy bien Vamos a cazarles Se está retirando No esperaba que la IA Se retirase nunca Cuando la IA Piensa en retirarse Seriamente Tío Esto es nuevo para mí Alucinante O sea Si los he descargado antes Porque Hay que aprovechar Hay que aprovechar Se están huyendo Esto Debemos de De aprovecharlo Y masacrar sus unidades Aprovechamos Que tenemos caballería Por lo menos La infantería Tiene que Volar Vamos Alejandro Magno A ver esas arisas Vale O sea Pero el tío El cabrón Se da la vuelta ¿Sabes? O sea Se está retirando Pero de forma Super organizada Por favor Cargad Pero cargad bien O sea Con choque Por Dios Es que Colina hacia abajo ¿Qué más quieres? ¿Sabes? Ahí Ahí Eso es Bien Bien Por encima Ahí Perfecto Date prisa Por aquí Carga 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 Esta caballería Ya es buena Un bajazo Mira Por delante Y por atrás Muy bien Le he hecho Diez veces Las bajas O sea Brutal Aquí bueno He confiado En una estrategia De línea Porque tenía Muchas tropas Pero vamos Llego a tener menos Y monto cuadrado Me monto aquí Un tercio español En mitad de la época De Alejandro Magno Y cero problemas Vale Vamos a Vamos a por él Vamos a por eso Si puede ser No sé Lo que tendrán aquí De De muros O demás Tiene pinta De que si Hay muros Un poco Serios Y aquí Pues Más unidades Que estoy creando Y que deberían De ir saliendo Luego de mis ejércitos Y algunos Los soplitas Vayan para este lado Y se vayan Reentrenando Ok Tengo poca pasta Pero bueno Si dentro de poco Conseguimos Alguna conquista Eso puede salir bien Aquí Amigos Atacamos Y En principio Ya está Vamos a hacer una cosa Lo que no sé Es como Pela Tiene muros Tan de mierda Vamos a meter Varios arietes Nunca se sabe Porque claro A mi me vinieron De esa forma Y Y me reventaron Los muros Porque eran de piedra Digo de madera Que diga Porque no eran de piedra Esto es lo que yo estaba esperando Invitarles a salir Así sí Amigo Ven a por mí Bueno Les hemos picado Para que saliesen Un poco De la ciudad Con no demasiados números O sea No quería hacer un ejército Muy grande Por un lado No creo que me lo pueda permitir Ahora mismo Después de perder Pela Y toda su producción Pero también es que Quiero que se sienta Con esa superioridad Y así poder Liársela bien Bueno Espérate Espérate Porque todavía La liamos Porque este tío Va a salir Pero claro Va a ser instantáneo Va a ser instantáneo No me va a dejar formar Aquí una información Que valga Pues démonos pisa Por favor Si puede ser lento De momento Ok Por favor Aquí De vuelta al núcleo Tercio Macedonio Tercio Griego Más bien Vení de aquí Vamos Ahora sal Te estaré esperando O sea No me va a volver A fallar El puto Ipazin Antes te hago Brocheta Cabrón Sal 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 Tienes todo el tiempo El mundo Tienes Una hora 45 minutos Para reventarme Si es que eso Pudiese ocurrir Vamos Date prisa No te vas a quedar ahí ¿Verdad? Mamón El tío De momento Se está desplegando Se va a acercar Con unos arqueros Bárbaros Vale Tú pégame Eso no te lo vas a cargar Con flechas Te hago Está aquí la buena formación Y no Y no vas a poder Me está sacando todavía Más tropas Le estoy dejando Todo el tiempo El mundo Eso sí Para que el tío salga Debería haberle ido a la puerta Y haber sacado las picas Para la próxima vez Voy a intentar Correr con las picas A la puerta Porque eso sí que me puede dar Muchísima vida Ahora sí Ahora tiene todo el ejército Ahora sí se mueve El mamón Bueno ¿El tío va a escoger Mi lado débil? O O sea Como le estoy viniendo De frente El tío quiere escoger El lado Bueno No hay problema Estoy bien formado No hay problemas A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a rodear? Muy bien Picas abajo Vale Creo que Desde dentro Sí que deberíamos De ir colocando todo Desde dentro Vamos a retocar Un poco Cómo tenemos compuesta La formación Y estas unidades Tocan los huevos Pero No deberían ser Necesariamente Un problema Para la formación Ya veremos Parece que se vendrán Más por abajo Adelante un poco No Esos de atrás No Vale De momento Los mantenemos A raya Les combatimos Bien Vamos a meternos Un poco En la formación Dentro de lo posible Venga Que cunda El desánimo Por favor A ver Esa caballería Se me cuela No puede ser Ojo La caballería En el Rome 1 Hay a veces Que hace maravillas No lo entiendo Cuidado ¿Qué hacéis Saliendo de la formación? Es que Vale Por aquí Están pillando Cambiamos de sentido Reforzamos la parte de arriba Y ahora Picas abajo Muy bien Asegurado Tenemos más tropas Arriba y a la izquierda No deberían pasar O sea Esta unidad No es mala Bárbaros conoces Me están crujiendo Un poco vivo En mis partidas Pero Pero los demás Podríamos detenerlos Espero El comandante Está protegido Además Así que bien El capitán Realmente Me está disparando Es un poco lo que más Me podría molestar Pero Algún día Se le acabaron Las flechas Vale Muere Ahí está Carga con arqueros No va a salirle bien No debería A ver qué ventaja Ganamos o perdemos Con esto Número de tropas Aliadas y enemigas Estamos realmente Perdiendo porcentaje Creo que vamos a tener Que volver a formar No, no, no ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No 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 Lo que te digo No se puede No Ala, ala Toda la mierda Joder Si es que el iPacing Está bugueadísimo Tío No puede ser No, no No, no No, no No, no No, que falso Joder Tío Por mover un poco Una unidad Se ha ido toda la mierda ¿Lo entendéis? ¿Lo estáis viendo? ¿O soy solo yo, macho? Porque creo que está Bastante claro Dios mío Son puto injugables Estas unidades de picas Coño O te quedas quieto Desde el principio O a la mínima Que mueves algo A tomar por culo Fuera Desorden Caos Muerte y destrucción Joder Es que no No se puede Hacer lo que yo estoy haciendo Ahora mismo En el Rome 2 Está mal visto Se llama Nube Square Que a ver Que hay veces Que la necesidad estratégica Es esa ¿Vale? Pero es que En el Rome 1 No me he dado tracción No me he dado tracción No puedo moverme Y sacar las picas Porque Luego se van para atrás O apuntan a la derecha Con las picas O es que No puede ser Tienes que salir Con las picas Y no hacer Otra puta cosa Les hemos sacado Muchas bajas Si Pero hostia Tío Es que no es Ni medio normal No tengo pasta Ahora mismo Para hacer nada Con esto Vamos a saltar Vamos a saltar O sea Decían por aquí Pasa que se te desmoralizó Una de las unidades Viguez Pero Se me desmoralizó Cuando moví La otra que tenía al lado O sea Es como que tiene Un soldado enganchado Y se lleva Todo el regimiento Es que no es normal O sea Lo que ha pasado Es que el movimiento Ha descolocado Las unidades Y entonces Es cuando se han desmoralizado O sea Yo me estaba moviendo Del lado de la izquierda Para apoyar en el frente Porque parecía Que la formación Se iba a romper Por el frente Por la izquierda No había ningún problema Y por mover una unidad Que ni siquiera Estaba trabada en combate Que estaba al lado De la que sí Entonces Todo se ha ido a tomar Por culo Y aquí Aquí puedo venirle Puedo desplegar De frente Lo que pasa Que es una serie Y me da muchísima pereza Estoy pensando Son 2.400 hombres Defendiendo Contra Es que en verdad Esto no me debería Hacer absolutamente nada Pero es que Con la magia De las picas No me la voy a jugar No Muérete Ahí está Ya está Es que El problema Si tú aserías una ciudad Tienes cuellos de botella Muy pequeños Fijaos lo que ha sucedido Por jugar en campo abierto Imagínate cuando intentas Entrar por una puerta Quizás con romanos Es más fácil En el Rome 1 Porque claro Van al combate Cuerpo a cuerpo Y ya está En plan con la espada Y el escudo Y a tomar por culo Los bárbaros También Pero los macedonios No Los macedonios Son otro puto rollo Voy a exterminar A la población Así me saco Muchos dineros Y con esos dineros Pues ya está Me puedo comprar Más cositas Y todo Ahí está De momento Han comido Rabo en ISO Y ahora Por fin Me van a dejar Reentrenar Este ejército De Espartanos Vaya espartanos Tío Se rompe una brecha Y huyen Bueno Se rompe una brecha No Como había comentado Ha ocurrido Que He querido mover Un regimiento Y entonces Se ha caído Toda la formación Las picas Los soplitas Son de Mírame Y no me toques Porque como los muevas Se inmolan Se inmolan No hay más Alcantarillado Bueno Puedo invertir un poco En la ciudad Que no se diga Carreteras ¿Por qué no? Bien Vamos a ver Persia De momento Estamos entrando En la zona De Persia Vamos a conquistar Todo lo que podamos Veamos Creo que las partes Que me piden Por lo que estoy viendo Aquí También Incluyen Toda la parte De Grecia Entonces tenemos Que recapturar Pela Ir a Portracia Y luego Pues bueno Si que tengo Alicarnaso Lámsaco Iso Tiro Alejandría Me imagino Rakotis Pues no sé Ah claro Alejandría No puede ser Claro Porque se está Un poco más o menos En esa zona Pero Alejandría No puede ser Porque la funda Alejandro Magno No puede haber Ninguna Alejandría Que de hecho No sé si fundó Como 20 Alejandrías O cosas así Memphis Ajá Luego Babilonia Ecbatana Nisa Y ya Eso es Bactria Bactra Ajá Claro Bueno No son tantas ciudades Lo que pasa Que si son Algunas un poco Como bastante Concretas ¿No? Vale Pues por ahora Si quisiéramos Tener un orden Público perfecto En el largo plazo Nos rentaría Destruir los edificios Y volver a A sacarlos Pero Es que si no Eso es mucho dinero Tío Y mucho tiempo Mucha Gestión De las ciudades Y paso Eso en el Rome 2 Es muy importante Pero en el Rome 1 No tiene No tiene pinta Ya con este ejército Pues nos podemos Marchar al norte Esto ya Te entro Tío Como Pedro Por mi casa Espera un momento Tú ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Venga A chuparla Nah Ya está Este pilla Ya tengo un ejército Enorme De hoplitas Me voy a enfrentar A este pavo Que me viene Con bárbaros Si antes Podría Formar un cuadrado Ahora Yo creo que No sé si podría Formar súper recto Es que En principio Nada No me puedes matar Con flechas esto Aún así El problema Es que se me puede Descontrolar No ¿Qué tenemos? Dos 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 Y dos Son ocho Pues perfecto Ya está Megatercio Podemos meter Una profundidad Ahí Interesante Hoplitas Muy bien Y aquí ya O sea Esto puede hacerlo más Cuando tienes artillería Cuando tienes proyectiles Aquí en combate Cuerpo a cuerpo Pues no tanto Pero es que es eso No tienes casi alternativa Si puedes establecer Una estrategia Muy muy frontal Pero al fin de cuentas Espada y escudo O lanza y escudo Tiene mucha más maniobrabilidad Que picas Y estas picas Es que estorcerlas un poco Las picas Normalmente en Total War No tienen mucha maniobrabilidad Pero qué sé yo Las del Rome se descienden Estas es que joder Son para darlas Son para darlas De comer aparte Aquí de hecho Mira Quería mover yo Una un poco Y fíjate Lo que me está haciendo No, 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 no Aunque esto no sé si sigo yo Porque Lo he alargado sin querer No, no, no Solo quiero un poquito Un poquito Restablecete Ahí está Vale ¿Qué me trae? Una de arcos No es suficiente Una de arqueros bárbaros No Es que con eso no me haces nada Aunque A lo mejor me está esperando Claro He sido yo el que ha atacado Pero si ahora, ahora mismo Eso es peligro Espérate un momento Está avanzando con las unidades de arqueros y demás Espérate un momento Arqueros no Bárbaros conoces Muy bien A ver qué hace De momento voy a quedarme A ver qué hace No, sí Viene, viene, viene De momento Y si no Mira Tengo que ver una cosa Tengo que ver si Al arrastrar las unidades Oh No se deforma Bueno, espérate que vienen Espérate que van a cargar Bárbaros conoces Muy bien Ahí les tenemos Bienvenidos a Brochitalandia Disfrute de su estancia Ahí estamos La horda La horda ha llegado Toma General fuera Muere, muere, muere Fíjate que se me han colado unidades Cuidado Saca a mayoría cargado de frente Tengo miedo Tengo miedo de mover esta unidad Pero vamos a establecer Una ruta de refuerzos Con lo que tenía en la retaguardia Aquí reformamos Es que se acarga, tío Me han metido varias unidades De frente de caballería Y es como LOL Un poco más atrás Que no enganche Que si no luego vienen las sorpresas Vale Muévete un poco A ver si podéis Oh En grupos así parece que Si funciona la cosa ¿No o qué? Vale Vamos a picarles entonces Vale Esto como en el Total War Warhammer Se mueve incluso mejor Que en el Rome 2 En verdad Lo de las formaciones De esta forma Ahora Ahora sí, ¿no? Joder Pero si muevo manualmente Cada una de ellas O sea Si no lo hago en grupo Se fuman una Que lo flipas Aquí ya estás Es que ya estás muerto Macho Es que no estás atacando Porque sabes que la palmas Venga, venga, venga No tengas miedo Si sabes que quieres Ahora Ahora Muy bien Unas hostias aquí Riquísimas Vale Muy bien Lo de arrastrar Con el Alt O sea Tienes ¿Cómo era? Porque no es solo Claro O sea Le das a Alt Y luego Con el ratón A-L-T Y ratón Y entonces lo mueves Para que sepáis cómo es Porque yo sé cómo es Pero realmente Si me preguntas Luego no sé decirte Porque lo hago inconscientemente Ya Hay tantas veces que lo utilizo No sé ni Ya Me paro a pensarlo Y no recuerdo qué dedo ha sido No recuerdo qué tecla ha sido Venga, venga Ven aquí Ven aquí Ven aquí Dame un besito Si ya lo has palmao No más No te avisaron Vale Otro combate Te falta para correr Mamón Te falta para correr Cuidado No sé a qué vaya a haber sorpresas Aunque en principio no Está huyendo del campo de batalla Y con razón No podía Ya está Todo fuera Muy bien Victoria Le he masacrado 600 unidades o tal Ahora se trata De matarle de hambre En torno a la ciudad Encerrarle dentro En el siguiente turno En todo caso Podremos movernos más Aquí tenemos edificio En construcción Aquí no Carretera Mejora de carreteras Por favor Y aquí ¿Qué tenemos de soldados? ¿Qué teníamos? Algo de falanges Pero no mucho en verdad Lo suficiente para defender la ciudad Yo diría Si no me muevo mucho Bien Alejandro Alejandro más No Podría dejar A los soplitas Cuatro unidades de soplitas Eso no son cuatro Bueno irme con el resto Ya está Vamos a Egipto Egipto Que son estas dos provincias Vámonos Aquí necesito reclutar más Vamos a reinstruir a los soplitas Vamos a reclutar A más soplitas Insuficiente O sea Los soplitas me hacen el trabajo Al final ¿Esto dónde? Macedonia Persia Pero Creo que esto es la ciudad Que tenemos al oeste Muy bien Sí Ahí está Alicarnaso ¿No? Veamos Como siempre sabéis que Deberíais de saber Que tengo Discord Abajo en la descripción De cada vídeo De cada directo En estos tiempos Es una aplicación Que utilizamos muchísimo Para charlar acerca de juegos Para que vosotros encontréis gente Con la que jugar Link abajo en la descripción Tenéis zona Una zona muy amplia También de Total War Vale Pues ahora Sí Ahora sí Que tenemos Muros de piedra El problema Es que ellos también Tienen Armamento De asedio Bueno Escaleras Escalas Las escalas Eso sí Muros A ver qué tal Y Podría intentar Detener las escalas Con cargas Y luego Reservarme los piqueros Para cuando estemos En el suelo ¿No? Pero Es que si no sé Realmente por dónde Me va a salir el pavo Me debería dar igual Hasta que no se mueva No puedo Maniobrar Por así decirlo Vale Falanges en la puerta Correcto El general No puede O no debería salir Pero el resto Unidades Si lo van a hacer Vamos Parece que vienen Para la derecha Tío Espérate un momento Corred Iros por ahí Aquí es que me van a pillar Tío Me van a pillar Al final Tengo tres unidades De falanges Que son muy buenas Pero Tienen ahí Sus limitaciones La caballería Ha saltado las escalas Bastante bien A retirada Que llegan los carros Podríamos detener La torre Asedio Venga Por favor No quiero darme Solo tiempo Quiero ver si Por lo que sea Dejan de utilizarlas Me temo que no Vuelven a agarrarlas Esto pinta mal Esta unidad Debería de matarla Fácil Es que claro Si me entran Por la puerta Aquí no voy a poder Defender tanto Intentaría detener Las escalas No sé si a lo mejor No, no, no No sé si he conseguido Que dejen en paz La torre Así Es que Oh Dios Uff Ah Que bien Espérate Destruido el ariete Muy bien Pues corre Corre Que nos vamos A los muros Venga Todos dentro Todos dentro Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Vamos Venga Pero entran Macho Ahí está Eh Se ha caído Se ha caído Bien Correcto Ha caído La torre De asedio Así que ahora Sencillamente Por aquí Vigilando las escalas La torre Ametralladora Están muriendo Están muriendo con las torres Pero vamos Qué puto miedo De ciudad Aniquiladísimos Los carros Claro Llegará un punto Que van a caer todos Oye 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 Pues qué bien Sí me están entrando Por aquí Pero no es nada Que las falanges No puedan detener Al final Las escalas Sí que me están Colando gente Pero nada Está muriendo Queda caballería Y ya no puede hacer nada más Con lo cual Se pira No puedes asediar Con caballería En el Rome 2 En el Atila Y en el Total War Warhammer Sí En el Rome En Atila Tiran antorchas A la puerta La caballería Y luego En el Total War Warhammer Le pegan con la espada Intentando abrir Se pasó A lo bestia Vale Pues mira tú Por dónde Nos hemos encontrado Tiro Teníamos tiro A tiro Qué pena No poder hacer Que se rindan Directamente O sea Al Imperio Persa Tampoco le quedan Tantas fuerzas Le han aniquilado Varios ejércitos Muy grandes O esa Da Da la sensación O sea Ya veríamos Ahora vamos a ver Qué tal Los galotracios Y tal Vamos a Meternos Un buen asedio Y De aumento En 5 turnos Ganaríamos Es que Con que me defienda Suficiente Y no creo que En esas condiciones Después de lo que le he hecho Vaya a querer salir Pero vete a saber Lo mismo si quiere salir Pero se va a comer una polla Así que no No tiene realmente Nada que hacer Vale Para reinstruir No tengo nada más Lo que sí debería tener Es para crear En plan Más unidades Más griegos Aunque solo sea Para mantener Esparta Que recordemos Es un poco infeliz Debe ser que la vida Es dura en Esparta Vale Por ahora No debería De preocuparme Por nada más Salvo por Los dineros Nos vamos Ahora cuando Pase turno Leo comentarios Estamos rodeados Bueno Me está llegando Una buena Por ahí Un ejército Tocho Importante de verdad De los persas Vale Pero fijaos Que el imperio Macedonio Se va haciendo Cada vez más grande Decían por aquí Como amo El soundtrack Y la ambientación Bueno Es que La época De los romanos Y demás Mola muchísimo Decían por aquí Otro triunfo Para mayoría Yo no he empezado A rolear Yo no he empezado A rolear Con esta serie Todavía Vosotros ya lo llamáis Mayoria Tío Ojo Se huele a sedio Bueno Es que A ver A ver Normal que se huele a sedio Tío Viene con qué viene Además con mucha infantería En verdad Bueno Aquí esto lo vamos a ganar rápido Esto Con que entremos Y son tres regimientos Esto automático Y fuera Ya está Y Exterminamos a la población Me dan Súper no sé cuántos denarios Y luego ya Tiro para el norte Voy a tener que aplastarles En una batalla campal Esto Ya si lo jugamos Se estaban buscando La atención De Alejandro Magno Les voy a meter Una paliza Tan semejante Que Me voy a A llamar Alejandro Más no Más no Por favor Bien Tenemos que ver Qué podemos hacer con esto Con estas tropas Que nos han dado Tenemos falanges Que tienen muchos números Pero que tampoco Están un poco desgastadas En verdad La unidad De regimiento De enfrente Aquí Luego la musiquilla Me recuerda No sé a vosotros Me recuerda a veces A Gladiator ¿No? Ahora mismo Por ejemplo El Sí, ¿no? O sea Es un toquecillo Muy de Gladiator Yo creo que Gladiator Ha influenciado Muchísimo Estos juegos Cinco de profundidad Cinco de profundidad Qué buenas Puto Gladiator Tío Como todas las películas históricas Realmente Bueno El cómo está basada En hechos históricos Es un poco discutible Pero Se disfruta Se disfruta mucho Hostia La puta unidad De caballería De Alejandro Magno Tío Es el 121 Cogete alguno más Y ves que tal Vale La cantidad De jabalinas Que voy a poder Meter dentro Eso sí que va a ser Glorioso Ispas pistas Muy bien Más proyectiles Es que estos aquí Cabrían un poco raro A ver Oplitas Vendedmelo bien Realmente Cuanto menos cuadrado Sea mejor Para los picos O sea Si puede ser un pentágono Mejor Muy bien Es una cosa así Ah Que me quedan más todavía LOL Pues Un poco más atrás Amigos Y aquí ya Grupos de Dios Es que no me caben No me caben Demasiado Ispas pista Vale Espero que eso me sirva Mola un huevo En verdad Si que me acuerdo Que en el Empire Total War Que es otro juego Donde hay bastante Ortopedia Me encantaban mucho Estas formaciones Y demás Lo que pasa Que estas formaciones En plenas Y más de Bueno En campo abierto Si que era necesario Amoldarse las circunstancias Pero molaba sobre todo En las ciudades Porque podías meterte En plan trincheras Podías crear trincheras Eso molaba un huevo Aquí la caballería Creo que la vamos a retener Hasta que pueda mandarla A ir por ahí Cazando objetivos Y tal Y aquí tenemos un paso macho Que yo que sé Que es esto Esto parece Que me vengan Ahí está Lo bueno es que por ahora Vamos a A buscar aquí El terreno favorable O sea Cuando mandas a las tropas Así parece que se entienden Tío Parece que Desaparece la ortopedia Y forman bien Tú fíjate Qué fluidez Así de repente Pero si intento Manualmente Pillar las unidades Hacen el loco Bueno Espero que me dé tiempo A formar con todo esto Si no tendré que cargar Velozmente Para hacerles frente Y ganar tiempo Guardia personal Del general persa Carritos Por este lado Tardarán mucho más en llegar Pero bueno Vamos a Buscar el tener Toda la colina Bueno Aquí como se acerquen Un poco Demasiado Les lanzo Una de jabarinas Que lo van a flipar Venga Ahí estamos Venga A disparar Eso es Muy bien Y me atacan Bueno Seguimos en movimiento Sí Caballería por los flancos Por favor Necesito Entretenerles Aparentemente No me acaban de formar Y además Este es el grupo Más importante Venga Rápido Rápido Este es el central Este es el núcleo central Y este no puede caer Vale bien Picas abajo Ahí está Vale Parece que le hemos pillado Aquí te pillé Buena hostia Te he metido Vale Suficiente Era solo para ganar tiempo No podemos dejar Que nos roben Hay que abrirse Paso Alejandro Y compañía Fuera de ahí Vaya hostias Vale Por ahora Todo esto me aguanta Tengo también Proyectil de mi parte Amigo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pírate de ahí ¿Qué coño? Acabo de tirar al suelo A uno de mis soldados Tío Vale Qué formación más épica Tío De todas formas También contra la inteligencia artificial Creo que se juega De una forma distinta Esto no lo harías En multijugador Porque no renta Tienes algunas Unidades Dadas de lado O sea Estas de atrás Por ejemplo Ahora mismo No me están haciendo A ningún favor Pero contra la IA Que es muy superior En números Que es muy 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 superior en números Pero a cambio Te va a atacar Desde muchos lados distintos Y sí que renta Buena carga Mejores personas La caballería La caballería Del Rome 1 Parece que No solo es que sea muy potente La carga Es que luego Como que aplasta ¿No? Sea progresivamente En esos pasos siguientes A la carga Bien De puta madre Pues por ahora Parece que la cosa va bien Vaya pila de muertos Chaval Esto sí era lo que Formaba parte de mi plan Esto es otro rollo Y si por lo que sea Queremos Dar pie A que Se nos acerquen Un poco más Podemos irle siguiendo De poco en poco Pero es que no hace falta Ya vienen Vienen nuevas oleadas Vale Mientras tanto La caballería De Alejandro Sigue intentando Hacer el trabajo ¿Tú qué coña Haces ahí amigo? Lo puedes contar El despliegue Bueno No de vanguardia Sino La actitud de guerrilla Está buscando Un poco la ruina Ahí Venga vamos 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 Contra los inmortales Que nos formen No a tiempo Por lo menos Vamos caballería Aquí me cargan Por la izquierda Otra vez Ya un poco tarde Se ha roto el espíritu De estos amigos Ya está Muy buena De momento Ya la batalla Está nivelada Me puede querer Seguir jodiendo Con Con arcos Pero no Quizás en el Rome 2 Las flechas Tienen más penetración Tienen Una mayor efectividad Contra unidades Más pesadas Como estas de aquí Pero realmente En la antigüedad Esto es más o menos Lo que pasaría Esas flechas Rebotarían sobre el bronce No conseguirían penetrar Luego flechas Más avanzadas Del medievo Tampoco conseguían Atravesar La armadura De De un caballero francés O demás Las flechas son útiles Porque bueno Te permiten dañar A la distancia Y demás Pero tienes que tener Potra De dar en un lugar Especialmente vulnerable O matar al caballo No No son tan efectivas Como para matar en sí Las armaduras De verdad Yo creo que están Infravaloradas En la historia Después de haberlo estudiado Porque Estuve viendo pruebas Que desarrollaban Con armaduras Y demás Si Una ballesta O un arco Es que no penetran En una armadura En todo caso Las ballestas Las primeras ballestas Contra las armaduras Que había en aquel entonces Pues tal vez Contra Lorica Hamata O sea Cota de Maya Pues puede ser Tal vez Pero no Armaduras de placa Este tipo de cosas Un poco más Con las que nos flipamos tanto Eso es demasiado Lo que sí penetra Es un mosquete Tío Así depende Porque Los samuráis Los japoneses Desarrollaron Armaduras Antibalas Y funcionaban Por lo menos Por la parte del pecho Funcionaban Las hijas de puta Vamos a formar Vamos a reformar Una vez más Lo que pasa es que El poder de penetración Igualmente Un rifle O de tal Bueno Los de La guerra civil americana O demás Rifles un poco más Posteriores Eso ya Una armadura No te lo para O de nuevo Una armadura De las que pudo haber Poco antes Ahí está Aquí me están hiriendo Esto ya es mucha Mucha flecha Luego se supone Se comenta Informaciones De que en principio Las picas De Alejandro Magno Moviéndose así Un poco Ceranteándose Un poco En círculos Ayudaban a romper Las flechas Yo creo que Sencillamente Tenías un escudo Aquí Ibas así Con el casco Y hombre Te podía andar Sí Pero complicado Como si Al final La pica también estorba ¿Sabes? O sea Tiene lo suyo Y aquí el pavo Está huyendo No tiene mucho más Que dar Está todo el ejército Cansado Están los persas Retirándose A lo basto Mola mucho La campaña De Alejandro Magno Tío Porque es El típico rollo De decir Tengo un ejército De élite Contra muchísimos números Como si te enfrentas A Mordor En una Modificación De Total War Es que si son Mordor Mordor Tiene elefantes Tiene carros Pero un infantería De mierda Pues es igual Es igual En ese sentido Masacre total Tú fíjate El campo de peña Durmiendo Durmiendo If you know what I mean No pero si que me he comido Con las flechas Al final Unas bajas Quieras que no Curiosas Cuanto menos Pero bueno Creo que hemos asegurado Una victoria Muy importante Por favor Ida por los carros Si podéis Pillarles Y aquí se han ido De Se ha ido Se ha ido Se ha ido Es que esto es como Lo de perseguir A Darío ¿No? El grande Estoy con la caballería De Alejandro Magno Persiguiendo al general Montado en carro Es que es históricamente Correcto ¿No? No pero yo creo que no No llego Va a ser una retirada Organizada De este pavo Se va a pirar Y fuera Bueno pero hemos avanzado Mucho en este episodio De momento Llevamos mucho avanzado Nada 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 Ya está ¿Qué queda? ¿Por qué Se pire? Hombre Creo que podemos Arrasar con alguna Unidad de infantería Quedan unidades De infantería Por aquí Nada Pero Están ya totalmente Desarticuladas 1.000 contra 3.600 bajas O así Ha sido Más de 3.000 bajas Nos hemos hecho Cuatro veces Lo que el oponente Ahí está Nos venían con un ejército Para reconquistar La zona O demás Y No amigo Ha sido una de Hasta luego Ahora ya podemos Barrer con todo Liberar la ciudad Bueno no en este turno Porque me falta Movimiento Pero por ahí vamos Luego Con esto que tenemos Por aquí Tenemos que contratar Más griegos ¿Vale? Por ahora Todo genial Bueno Como lo estáis viendo Vaya pedazo de batalla Me ha movido mucho Cuando estaban Huyendo esencialmente Todas estas unidades De persas Y demás al final Súper cansados Pero que se veían Números enorme Decían por aquí Dislike por la victoria ¿Qué? ¿Cómo que dislike Por la victoria? Ni al contrario Macho Pero bueno O sea ¿Dónde está el chiste? No es un chiste En serio tío Me vienes a atacar Con caballería Por mucho que sea pesada ¿Y estos qué son? Inmortales 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 Te voy a asegurar yo Que no son inmortales Fíjate Ya verás Ya verás Como no son inmortales Ya verás Como son Perfectamente idóneos Para el pincho Bruno Macedonio Con aderezo Con aderezo Con aderezo de persa ¿Cómo se llamaba? El Cuando eran estos palos Como de pollo Japonés Tío Me gustaba mucho Teriyaki No O teriyaki Son las bolas Estas de pulpo No me acuerdo Ahora mismo Tío Tienes mucha Quiero irme a Japón Y ponerme gordo Aunque eso es incompatible Porque la comida Es muy poco calórica Pero lo de ponerme gordo Puedo empezar en España Con alguna pizza Buah tío Necesito ir al dominos Y ponerme hasta el culo De putas pizzas De De pecado carnal ¿Cómo se llamaban? En plan Con pepperoni Oh Dios Aunque sea algún día Tengo que ir al centro Tío Esto no puede continuar así Esto no es saludable Vale Solo pueden entrar Por el centro ¿No? Ok Pues Pues ya está Hago así Hago así Una profundidad Que lo flipas Y ya está Hala ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis De mis comentarios Gastronómicos De gordo? Son comentarios De gordo Mi sueño Es ser gordo Algún día Joder macho Cuánta pica Colega Esto es Me recuerda Lo bueno de este Rome 1 Remastered Es que me recuerda Mucho A mis aventuras En el medieval 2 Al medieval 2 Si que le di muchísimo tiempo Y yo hacía Estas mierdas O sea Yo me acuerdo Que iba con España A lo mejor estaba conquistando España A lo mejor estaba conquistando España O sea El mundo con España Y estaba en el año 1800 O sea Me había pasado de De ese final de juego Y estaba enfrentado Y estaba enfrentado a un mundo Dividido en Españoles Mongoles Alemania y Dinamarca O alguna cosa así Y me venían ejércitos de mongoles Disparándome Y yo con líneas enteras De mosqueteros Cruzados con picas Y Dios mío Fíjate Fíjate Todo lo que tenemos por aquí Esto es espantoso Enorme Decían por aquí Gordocetus Y a mucha honra Decían por aquí Que hagas un vídeo De estrategia perfecta Comiendo pizzas a lo loco Si no La mejor estrategia Para comer mucha pizza Tengo un conocido En Youtube Que se dedica a comer mucho Stick He visto ahí Un par de veces En algún evento o tal Y el pavo Pues no sé Debe hacer mucho entrenamiento Para luego quemarlo Todo Todo lo que se mete Pero Más allá de quemar el peso Que eso lo veo fácil O sea No es fácil Pero yo lo veo fácil El problema es Cómo se mete tanta puta comida Sin estallar El cabrón Yo Eso no No es que No me parece saludable Tío Yo no podría hacerlo Porque luego también Te digo una cosa Yo tengo mucha hambre Tengo muchas ganas De pizza Pero sé Que llegado el momento Voy a bajar un poquito El audio Un poquito el audio ¿Vale? Ahí está Yo soy consciente De que Con todo el hambre Que tengo y demás Luego A lo mejor ¿Qué ha pasado? ¿Ya ha ganado? ¿Por qué le quemaron A ariete Y no podía entrar De puta madre? Bien Estaba comentando Yo soy consciente De que vengo Con un hambre espantosa Me pediría una familiar Y muy posiblemente No podría Terminar la familiar Yo me acuerdo Que mi punto álgido De comilón Estaba Cuando yo estaba Quizás en bachillerato O no sé Si a finales De la ESO O sea Yo en torno A los 16 17 años Me podía meter Una familiar entera Y si por lo que sea Me reservaba Uno o dos cuadrados Un cuarto Un octavo De la pizza Porque no podía Con ello en la comida Me lo comía En la merienda Aunque estuviese frío ¿Por qué? Porque está todo bueno Y no hay más Que decir Además Todo ese rollo De No es que la pizza Es comida rápida O comida basura En plan Como dirían Me imagino Que esto se dice Que va tío Al contrario Seamos objetivos Tiene todos los ingredientes Tienes hidratos Tienes calcio Tienes proteína Ya está No necesitas más De hecho Es Precisamente Un alimento Muy equilibrado Y bueno Depende de que pizza Te pilles Pues también Tiene verduras ¿Vale? O sea Démosle ese beneficio De la Verduricidad Importante comentario Vosotros no aceptéis Una realidad Que no sea esa No es que la pizza No es sana Al revés Es un alimento Muy Equilibrado Otra cosa es que Te atiborres de pizza Todos los días Sea una dieta Hipercalórica Y tú no lo quemes Eso Si es un problema Pero Estamos hablando De que el problema Sería comer mucho No que estás comiendo Que no estás comiendo También Bueno Si puede haber Unas pizzas Más grasas Que otras Por ejemplo Pero vamos A mi nunca Me ha supuesto un problema Mi problema Es que como Demasiada poca pizza ¿Vale? Ese es el problema Es un problema Que se arreglaría Comiendo más pizza Dios mío Es que con el tema Del coronavirus Y demás Me he movido Muy poco O sea No he tenido Casi vida social He salido Tres días Contados De verdad Tres días Soy muy estricto Realmente por poder Podría salir más Pero es que yo soy así De gilipollas Y Dios Quiero ponerme gordo Buah tío ¿Dónde meto yo esto? Es que no me cabe Joder Primero Modo Cobarde Desactivado ¿Vale? Modo Cobarde Desactivado Luego Por aquí Nos moveremos Con esto Y caballería Por el flanco Muy bien Tiramos para adelante Pero no sin antes Leer vuestros comentarios Acerca de gorduras varias O sea Para mí Vuestra opinión Es muy importante Salvo si está en contra De la pizza de pepperoni En cuyo caso No me interesa Veamos ¿Qué decían por aquí? ¿A cuánto está la pizza En España? Buena pregunta Lo bueno es que tenemos Una cadena Llamada Dominos Por cierto Dominos Gracias por O sea Gracias no De nada Por la publicidad Gratuita Yo también te quiero Contratar Mijos de puta Tienes esta cadena Llamada Dominos Donde te puedes Pedir un buffet Libre ¿No? Entonces te traen Una o dos pizzas Te las comes Y te traen una más Y así constantemente Entonces No sé A lo mejor me gusta más La de telepizza ¿No? Pero Ahí te puedes hinchar Por muy poca pasta A puta pizza Aunque yo que sé Yo nunca he escatimado Pagando por pizzas Yo me acuerdo que en Japón Las hacía muy pequeñitas Y las pagaba Diez pavos cada una No sé si más Entonces Ahí está Vamos tropas Vamos a A movernos un poquito Con El asunto de Mis jabalinas Cuidado que como se le acabe A este señor El proyectil Me va a cargar de repente Por eso voy a cargar yo Para mantenerlo ocupado O sea de momento Para desplazarme cómodamente Voy a cargar con la caballería Ya está con esto Totalmente encajado Encajonado Mejor dicho Vamos Alejandro Alejandro Vamos a rodearle ahí bien Joder La carga ha sido buena No ha hecho falta mucho más Madre No bueno Es que es mucha caballería La verdad Y buena De buena calidad Venga jabalinas Vamos Cuando quieras ¿Eh macho? Que es para hoy Venga Ahora Correcto Esto parece caballería Caballería pesada Bacteriana Muy bien Esta partida Ha durado menos De lo que pensaba Esta batalla A ver A ver Decían por aquí Los persas son leones Comandados por corderos Decían Luego La verdad Para mi lo interesante Era ganar con los persas Era bastante difícil Atravesar la línea de picas Con su infantería Pero ¿Se puede jugar con los persas En esta campaña? Creo que tenías que desbloquearlos ¿No? Tal En principio Que creo que luego La campaña principal Del Rome 1 Remastered Te permite Cuando arrancas el juego Seleccionar si quieres Desbloquear las Facciones O si quieres jugarlas todas Desde el principio ¿No? Pero Dices A ver El tema con los persas Es que es más difícil En batalla Yo creo Pero más fácil En campaña Me explico Los ejércitos De De los persas Contra unas picas Bien puestas Si deberían de tener Muchos problemas Pero claro Empiezas con todo el trabajo Hecho Tienes todo Tienes hasta Bactria Tienes Egipto Tienes no sé qué Entonces Macedonia empieza Con solo dos provincias Con dos ciudadanos Entonces Te falta economía Comparativamente Vamos a volver Voy a ver si puedo Reentrenar unidades Para ponerme más fuerte Otra vez En plan Mamadísimo Y luego ya No sé si unos muros Pesados De piedra Podrían facilitar Nuestras cosas Palacio del gobernante Esto estaría bien Y en todo caso En tiro Veamos Vamos a meter Más griegos Seguimos contratando Y demás Vale Aquí es donde nos interesan Estos enemigos Que nos ataque Cada uno de ellos Ya sea desde fuera O desde dentro Porque luego se van a liar Porque luego se van a liar Mutuamente Estos ejércitos Me interesa mucho Tres turnos Hasta que se rindan Es que no pienso Asediarlo Bien ¿Esto dónde? Me da igual Al lucharlo Musicote O sea yo desde que Me enteré De lo de Total War Rome Remastered Dije Uy no Que pereza Otra campaña Con Roma No Pero la de Alejandro Sí tío Tenía ganas Me parecía una aventura Singular Es que de hecho Como os he comentado No es algo que puedas hacer En ningún otro Total War O sea a lo mejor Con mods Sí Pero sin mods No Entonces Me mola La de Barbarian Invasion O sea me imagino Que a mucha gente le gustará Pero me recuerda a la Tila De hecho la Tila Es un Barbarian Invasion 2 Esencialmente Y por conexión No me mola demasiado O sea a mí la Tila No me nome Para empezar O sea La principal razón Por la que no me gusta la Tila O no me cae del todo bien Es sencillamente Porque parece más sucio Que el Rome 2 O sea Han oscurecido todo La trayectoria De los proyectiles Las ciudades Las tropas Es como Igual pero más guarro Entonces A mí me gusta Algo un poco más limpio Y luego pues le mete Un poco más de toque De gestión En la campaña Que eso es algo De lo que siempre Intento huir Porque me toca los huevos Vengo a Total War Por grandes batallas Que es en principio Lo que tiene el Rome 1 Y lo que tiene el Medieval 2 Es batalla tras batalla Pim pam Pim pam Gestión realmente Tiene poca Son otros juegos posteriores Que tienen más gestión El Empire Total War Todavía tiene Mucha batalla Y poca gestión Pero el Rome 2 Ya La tira ya Es otro rollo El Total War Warhammer Lo que pasa es que Tienes que gestionar Otras cosas Por ejemplo Los personajes Mecánicas concretas De la facción No tanto economía básica O sea Tienes bastante gestión Pero es una gestión distinta Igualmente Yo diría que La campaña De Total War Warhammer Como campaña En principio Puede incluso ser Ligeramente más sencilla El problema Es que El multijugador Las escaramuzas Son mucho más complejas Porque tienes Muchos más elementos Aquí tienes Infantería Arqueros Y caballería Con sí Quizás Diferentes tipos de caballería Diferentes tipos de infantería Pero bueno Tienes esas clases Y más o menos Están bien acotadas Por mucho que sea Un juego 3D El comando Es 2D Porque tienes Solo esas direcciones De donde Preocuparte Y comandar Y demás Pero el caso Es que en Total War Warhammer Te encuentras Con verticalidad Tanto con factores De magia Unidades que vuelan Unidades grandes Y todo funciona Con muchas sinergias Un papel Piedra y tijera Mucho más complicado Vale Vamos a ver aquí Vamos a formar bien Antes de que entren Con estos arietitos Correcto Los dioses Nos han abandonado El enemigo se ha abierto No Los dioses No nos han abandonado Se habrán abandonado A ellos Tú fíjate Todo lo que Está intentando Intentando meter Por aquí No No amigo No puedes Atravesar Dos líneas De hoplitas Tío No hay huevos Ojo Cuidado Que viene Con infantería De mercenarios Griegos Lo que pasa Que tienen Que superar La puerta Y van a entrar Súper desorganizados Tío Que problema Tienes en la cabeza Que cierres Mamón El retrasito Tío Pero que Que es esto Que me están pasando A través Tanta es la presión Cubrid 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 A tu casa A tu casa Voy a entrar Por fuera Cerrad 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 Quizás estableciendo Un perímetro de entrada Habría sido Más Más viable Vamos Vamos Formad Bien Aplastados Por el flanco Están rodeados Lo que pasa Es que por ahí Pueden superarme Estamos colocados bien O sea Ahí sí que me Cuidado Así que me Podían venir Por la espalda Pero en principio Ahí está Superado Otra línea De picas Atrás Me están Como entrando De poco en poco El problema Son las picas Del otro lado Pero en principio Estas están Supremamente Rodeadas Tío O sea Deberían de morir Vamos a intentar Acabar Con ellas Rápido O sea Son mercenarios Griegos Sí Pero Lo comentado Está Fíjate De todas formas Estas picas No son un poco Tardías Tío Con ese casco Y demás Como para ser Mercenario griego De este periodo Vale Ya está Ya está Ya está Muy bien A por ellos Ya están oyendo Bueno Cuidado Espérate Una unidad Una unidad Que forme aquí Vamos Con cuidado Unidades Tardías 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 A por ellos Dales de frente Bajad las picas Toma Aquí me arriesgo un poco Pero vamos a ver si mientras matamos A estos griegos O sea, están presionados por En principio dos frentes Y así las picas quisieran ponerse bien Pues bueno Todavía a este ritmo voy a perder Bueno, espérate No sé si suicida esa caballería, vamos Tú puedes, caballería Bien, me gusta Venga, por favor Picas Vamos Ahí Pongámonos serios, eh Vale Vale Muy bien Muy bien Pobres mis griegos de ahí, eh Cuidado Que vienen con más Creo que van a intentar entrar por la otra puerta No puedo mantener aquí No Vamos, vamos, vamos Format, format, format Y bajad las picas Hacedme el favor Espérate Que son arqueros LOL Claro, inmortales Bueno Disparan mientras me meten Con lo demás Ahora vienen solo por este lado Pues espérate un momento Vamos, 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 vamos Bajamos las picas Una posición fuerte en el centro Por favor Detenemos a los inmortales Venga, ahí les dan la caña Vamos a sacar picas Aguantadme ahí Bien Bien Oh Buenísima Buenísima Bien, bien, bien Pues eso Adaptándome un poco a la ortopedia Que podemos encontrar en este juego Bien Correcto Me vale Y ahora se van con el rabo entre las piernas Y eso será si les queda rabo Que genial Ahora la gracia es volver sobre nuestras conquistas Parece que hemos pacificado esto Nos hemos encargado de tropecientos ejércitos En Pela Nos quedan dos turnos Bien, 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 bien Voy a irme Salvo por un par de unidades de griegos Que voy a dejar por aquí ¿Esto qué es? Franaces de Nisaya Algún nativo raro No sé Nabateos o alguna cosa así Ajá Vale, pues toca reentrenar amigos Si no mal recuerdo Reentrenando Ganabas tropas otra vez Pero perdías veteranía Porque se diluía entre las tropas nuevas Lo cual me parece realista Pero vamos Lo mejor es matar y que no te maten Pero a ver quién coño consigue eso Alejandro Magno Lo que sí te digo es que Lleva una de victorias ahora mismo ya Bien Me queda algún turnito más O sea, voy a intentar ir a por Egipto Vamos a ver si podemos cerrar el tema de Egipto hoy Vamos a Mandar Sacar todavía más Soldados griegos Más falanges Y luego las falanges Están especialmente guapas Porque también son todavía más hombres O sea, son caros y tal Dicen, vale, pero es que son más hombres Llegan más lejos y son más Por regimiento Entonces un ejército de falanges De esta expansión Es muy fuerte Es capaz de mucho Porque tienen muchos hombres Hombre, vale que tienes luego otras unidades De turbas De campesinos Y milicias Y tal Con los persas Pero Esos son Es otro rollo Son muchas unidades Pero ya sí Un poco de mierda Vale, pues por ahora Parece ser que hemos recapturado Pela Genial Genial Esto ya, pues claro Nos da una pastita Importante Qué bien O sea, eso ha sido con un asedio Con tiempo Sencillamente con tiempo Lo hemos ido haciendo Lo hemos logrado Tengo para sacar unidades Un turno más Y Veamos Que podemos reclutar Puedo reinstruir Todo esto No quiero más personaje Gracias Iliria Los ilirios y otros bárbaros De tipo excita Están aquí Que se están Excitando Así que habrá que andar Con ojo Vamos a sacar Más griegos Yo voy a sacar griegos Y falanges Todo lo posible Por diferentes provincias Egipto será nuestro Y tenemos que proteger Y mantener todo esto Lo anterior Muy bien Esto Fácil Y Egipto Debería de recibirnos Con los brazos abiertos Ese si era bueno Egipto Se tomó A Alejandro Magno Como un liberador Porque estaban Hartos De los Persas Y yo no sé Si los griegos Serían conscientes Un poco De esa opresión O demás Pero lo que sí Queda claro Es que Alejandro fue Un muy buen señor Con las culturas locales Y demás Claro que normal Si a mí me llaman Faraón Pues yo también De repente Hago honores A los dioses egipcios No te jode Pero luego también Los tolemaicos Y demás Se sumaron A todo ese rollito Muy bien Pues esto ya Es así Es así Ya está Fuera fuerte Te me calmas Te me calmas Vamos a ocupar pacíficamente Porque entiendo Que como son egipcios Me van a recibir bien ¿Vale? No quiero exterminar A la población Porque si no Voy a ser un poco Mala gente ¿Vale? Y ahora Con estas tropas Vamos a dejar a los griegos Siempre voy a dejar A los griegos Para mantener Y a los macedonios Me los llevo de compañía Me vengo por aquí Oye pues no me quieren mucho Tú fíjate Están ahí un poco Como enrabietados Así no Así no se vale Vamos a sacar Para infantería Tal Alguna cosilla más Bueno Luego Conversiones culturales Este tipo de cosas Carreteras Vamos a invertir en Egipto Como no se ha hecho antes Y aquí quedan persas Pero bueno Están un poco por ahí Haciendo Nada importante Aquí me salta Con más ejércitos Aquí los ilirios Pero en principio No necesitaría No debería de necesitar Mucho más Estamos rodeados Estamos rodeados No Es como Nos han encerrado No Ellos están encerrados Aquí conmigo Loli ¿Y esto? Memphis en guerra O sea Son rebeldes ¿Se han revelado o qué? Muy bien Igualmente Esto no tiene nada que hacer Bien 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 Aquí si voy a exterminar A la población Pero porque me dan mucho dinero Y porque no quiero Problemas con Luego mantener la ciudad Y demás Que antes dejando dos de guarnición Me ponían mala cara Y es una No te jodes La gran pirámide incrementa la lealtad de los egipcios hacia la facción que la posea Hostia, lo siento Acabo de masacrar a la civilización egipcia Cuando realmente capturar las pirámides me dejaba llevar las cosas mejor Es verdaderamente antigua, construida en torno al 2560 a.C. por orden del faraón Khufú de la IV dinastía Se construyó manteniendo una alineación perfecta de los cuatro puntos cardinales Incluso el grado de inclinación de las cuatro caras es increíblemente preciso No sé por qué no son cuatro caras, son ocho, pero vale, se entiende Las grandes, ¿no? Las marcadas 51 grados y 51 minutos A pesar de ello, es el tamaño de la pirámide lo que impresiona Y durante toda su larga historia, la pirámide y sus magníficas compañeras Han atemorizado las imaginaciones y los espíritus de los hombres que han permanecido en pie bajo su sombra Como mola Quiero ir a Egipto alguna vez, tío Tiene pinta de molar Lo mismo tienes mosquitos Y eso no mola, pero yo qué sé O no, no sé Vamos a instruir Vamos a ver edificios ¿Qué podemos hacer por aquí? Reparar Vamos a reparar porque somos buena gente y reparamos cosas Que estoy viendo que si tengo algunos edificios que reparar en algún sitio y en otro Sobre todo tema de muros que están en la mierda Pero por ahora aguantará ¿Por qué? Porque tiene que aguantar Porque así yo lo quiero Por ahí tenemos tema también ¿Hay alguna ciudad más que podremos conquistar que no es en principio de las importantes para nuestras misiones y demás? Pero ok Vamos a reinstruir todo lo que podamos Está full El tema este Reparar 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 Y ya está Y veamos para instruir tropas Podemos acrecentar nuestros ejércitos ahora que estamos al mando de semejante imperio Muy bien Mucho candidato para la adopción, tío O sea Que soy griego, no romano, tío Estamos rodeados Vamos a tener que pasarnos por ahí a liberarlo A esto me estás contando Ya está, ya está, ya está Te piras, te piras, te piras A la defensiva y con tanto plita Espérate que no te salgue yo refuerzos desde Esparta Te voy, ya está Lo has querido Tú lo has querido Refuerzos desde Esparta Espartanos Os llamo a la guerra Derrota Pero como que derrota, chaval Pero como va a quedar ese ejército derrotado Si te superaba yo En putos números Conoplitas Uy, que falso Que rancio Que todo No, no, eh A mí no me No me haces eso Y aquí de vuelta Vamos a ir limpiando un poco Que si no se me suben a las barbas Y eso tampoco es, eh Alejandro Vas a tener que volver No sé si Si te da aquí esto Aquí evidentemente van a estar enfadados Han sido conquistados Y no Ahí ya está Oye, pues mira Con qué pocos griegos, tío Con qué pocos griegos Sí, señor Sí, señor Vale Con esto ya vamos a la siguiente ciudad Que sería el qué Esto, Babilonia Sí Porque veo aquí los jardines colgantes Entonces tienen que ser los jardines colgantes De Babilonia Bueno, eso sí que está en el Tigris Y el Euphrates ahí Dándolo todo Muy bien Bueno, si sois nuevos también por aquí Os invito a que os suscribáis Aunque dudo que seáis nuevos Llevamos haciendo contenido de Estrategia y Total War Desde que empecé con los vídeos prácticamente Bueno, realmente no Yo empecé a hacer vídeos en plan Cuando tenía 9 o 10 años 9, 10, 11 años Luego en 2006 Y que ya empecé a sacar vídeos en la plataforma Que es cuando salió YouTube Pero no poco después de eso No sé si 2007, 2009 Sí, Estratega Ya estaba empezando a sacar cosillas del tema Al ataque Mira, mira, ahí está Súper genial, hombre Vamos a sacar alguna tropa más Porque yo qué sé, si no Va a estar esto un poco débil Me podrían atacar Ya no es por mantener a la población Es porque no me invadan, ¿no? Pero por ahora bien Es que me han pelado este ejército, en verdad Vamos a reinstruir todo Porque vaya gracia ¿En serio? Bueno Inténtalo Vale Pues aquí tenemos al contrario Que en principio Podría entrarme por cualquier sitio Pero no va a entrar por ninguno Ya Porque ahora mismo hago así Y... Y ya está Y se acabó Vamos a cerrar la puerta Ahí estamos Iniciamos O sea Da igual qué lado escoja Ponte a subir Con la torre de asedia A ver qué pasa Puede que algo se te vaya quemando Por el camino Por ejemplo El ariete El ariete no va a llegar Ahí está Ya lo he visto en otras batallas No... Aunque queda tiempo Para organizar una defensa No acaba... Coño No acaba llegando Ya El ariete Corre 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 De asedio Debemos mostrar nuestro valor y habilidad Vale Ahí hemos llegado a tiempo Y aquí estamos recibiendo la invasión de estos otros Aquí van palmándola Buah Es que un asedio con escalas Un persa contra un griego No, no, no Abandona Eso que no me puedo subir las picas al muro ¿Eh? Que si no Bueno, estos si lo han hecho Para estos otros como que no Ah, bueno O a ratos Está muriendo muy fuertemente Nada, olvídate Está pillando Iba a decir como un cosaco, ¿no? Pero Vale Está pillando como un persa Las torres de asedio se parecen muchísimo a las del medieval 2 Me pregunto si no se han hecho exactamente las mismas A cuchillo que le estamos pasando Pues lo hemos conseguido de momento Hemos unificado Egipto Hemos liberado Egipto O hemos conquistado Egipto ¿Cómo verlo, no? Si fuéramos Estados Unidos Diríamos que hemos defendido Ciudadanos estadounidenses En En territorio de Egipto Y ya estaría Venga, ¿qué pasa en los últimos? Vamos viendo como van muriendo todos Se acabó ¡Hala! ¡Para casa! Decían por aquí Se me ocurrió Hace poco una idea Para un juego de Warhammer 40k Básicamente Hacer el modo conquista De Battlefront 2 De Lucas LucasArts Con todas las facciones Empleando el juego mencionado Como base A ver Tienes el Eternal Crusade El Eternal Crusade De Warhammer 40.000 Es un poco como eso Lo que pasa es que Se nota que era un juego muy ambicioso Para no tener realmente de fondo Pues tantos fondos Tanta inversión Y mucho menos apoyo Porque lo malo de Warhammer O sea, sacan muy buenos juegos Sacan muchos juegos Pero el problema que tiene realmente Games Workshop Es que no apoya los juegos O sea, vende la licencia Pero luego no los promociona Entonces hay muchos Que caen un poco en el saco roto O sea, fíjate que La IP Funciona muy bien Funciona muy fuerte Se vende sola Prácticamente Pero coño Un poco más de apoyo Siempre estaría bien Jardines colgantes de Babilonia Sí, esto porque he presionado ahí ¿No? O sea No estoy tampoco Mega desconforme Pero yo creo que Warhammer podría crecer más El universo Los universos de Games Workshop Podrían crecer más Si realmente De forma activa Publicitasen Esos contenidos Porque por ejemplo Warhammer Le ha dado la licencia A Creative Assembly De hecho no sé No sé si de hecho No es que Creative Assembly Les haya comprado la licencia Sino que incluso A lo mejor La gente de Games Workshop Está de verdad Decidida y comprometida A trabajar con esto O otro Pero Por lo general Tienen muy poca promoción O sea De hecho Hablaron de Total War Warhammer Warhammer 3 Hace no mucho Porque sacaron La cinemática De Total War Warhammer 3 Si no me equivoco Y hablaron De que iban a trabajar En conjunto De cara Al reboot Del juego de mesa De Warhammer ¿Vale? Pero No es tan Yo que sé Cada cierto número de días O tal Hablando de X juego O tal A veces A veces En una sección De noticias Que tienen En Warhammer Community Si hablan De alguna novedad Y tal Pero No suelen Darle mucho bombo Al tema de los juegos Y suelen tenerlo Bastante olvidado O sea Manejan bien La propiedad intelectual Digamos que Están provocando Que salgan juegos De Warhammer Y eso me parece bien A nivel de producción Van bien Pero a nivel de Promoción No tanto Igualmente Antes tenías Los ¿Cómo eran? Warhammer Day O Yo me acuerdo Que había un evento En España En diferentes países Que te permitían Acercarte Al universo De Warhammer Y demás Pues era un evento Tipo anime Tipo videojuegos Pero enfocado Todo A Warhammer ¿Cuál es el problema? Que eso De alguna forma Vieron que no le salía Rentable O que no lo querían Y decidieron Organizar solo un evento Creo que hay Que es la Warhammer World En Nottingham Puede ser Bueno En Inglaterra Entonces Te quedas un poco Pensando Y dices Hay cosas que todavía Creo se podrían hacer mejor Pero Dentro de lo que cabe Para como lo estaba haciendo Warhammer En los últimos años O sea Hace ya una década Se han puesto bastante las piras Entonces No sé No protesto Si no fuera por las nuevas políticas Y por como se lo están tomando ahora Etc Tal Y no sé qué No sería posible ver algo como Total War Warhammer Que es algo que de hecho El universo de Warhammer Lo ha estado buscando Durante mucho mucho tiempo O sea Warhammer O Games Workshop Lleva mucho tiempo enamorado Del formato de Total War ¿En serio esto tengo que lucharlo? Vale Go Hay dos juegos Anteriores a Total War Warhammer Que son un Total War de Warhammer El Darko Men Que fue el primero Más parecido al Shogun 1 El Medieval 1 Y luego Teníamos el Mark of Chaos El Mark of Chaos Que es como el Medieval 2 Total War O sea Es de la época Más o menos Con algunos toques de rol Y tal Entonces Ahí está Ideas yo creo que hay de sobra Quizás lo que a mí me falta Es un buen RPG tipo Skyrim ¿No? De Warhammer Fantasy Eso sí estaría muy guapo Me encantaría Y digo yo que es cuestión de tiempo Que algún día ocurra Que algún día se materialice Pero por ahora toca esperar Lo que sí está claro Es que están La propia comunidad Trabajando En proyectos para el Mountain Blade Bannerlord Del Mountain Blade 2 Y estoy esperándolo Como agua de mayo Cosas que son brutales De verdad Que bueno Ya veréis Cuando llegue el momento Aquí en el canal Va a ser alucinante Eso Vale Vamos a venir Más o menos Como que por aquí Ahí está Pues nada Full piquitas No puede ser Está huyendo Parecía que huía O algo Vale Bien 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 O sea Yo os voy a decir una cosa Me mola mucho Estar jugando esto Me mola mucho Hacerme la campaña De Alejandro Magno Y quiero tenerla terminada Y subirita en el canal Pero El hecho de que haya salido El Rome Remasterizado Lo que de verdad Me da ganas Es de que salga El Medieval 2 Remasterizado Porque me voy a hacer Una pedazo de campaña Con España Cuando salga Que vamos Lo vais a flipar Tiene que ser enorme Llegando a los piqueros De tercio Y demás Está viniendo Con mucha tropa Este pavo Mejor que tu general Se clave la espada A que viva otro día Está huyendo Y por qué coño Me están superando Si se puede saber Es que no lo entiendo Pues me han reventado Si sus unidades Eran un poco De mierda Hombre Tienen unidades Coladas Un poco más De De élite ¿No? En plan Los que vienen Con la hoz Y demás Pero Me han roto Hombre El flanco siempre Es un punto débil Para todas estas tácticas ¿No? Pero... No sé Es raro Ha sido raro Tiene estas unidades De bárbaros Conoces Bueno Vamos allá El caso Es debilitarles Que se queden Flojitos Y ya está Madre mía Los Ardiaeos Los Silirios De verdad De... Del Rome 2 Eso sí que es tan fuerte El macho Eso sí que sí Vale Voy a intentar formar En círculo Para que no haya Digamos Puntos débiles O tantos puntos débiles El círculo Debería de beneficiarnos Ni señor Ni señor A la carrera Rápido Móplitas Venga Móplitas Ni señor Móplitas 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 Rápido Móplitas Vamos a probarlo. Es pequeño, ¿no? Y tal, pero... Confío. Es un erizo, básicamente, esto. El del centro soy yo. Bueno, tenemos además al general atrás. Bueno, el comandante, el capitán, lo que sea. Aquí está el estandarte. Así que por ahora estamos a salvo. No, en principio no tiene pinta de que pueda avanzar. Es eso, al tener todavía un mayor ángulo de... O sea, mayores posibilidades de polio... Wait, 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 wait. Espérate, 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 espérate. Se ha roto justo ahora. ¡No me jodas! Tío, es que... Hay veces que la caballería hace lo imposible. O la presión rompe las picas. Eso en el Rome 2 no puede pasar. En el Rome 2 se cuelan. No rompen la formación de picas. En el Rome 2 lo que ocurre es que... Si la unidad tiene mucha defensa cuerpo a cuerpo. O es de élite y tal. Lo que hace es... A base de espadazos y escudazos... Se intenta abrir paso entre las picas. Y puede a lo mejor conseguirlo. Pero... No es ni mucho menos lo normal, ¿eh? Y aquí... Lo que ocurre es que te aplastan por encima de las picas. Es súper falso. Aquí lo que ocurre es que las picas te van aguantando... Te van aguantando... Hasta que no. Entonces no me lo explico. A ver, formado otra vez. Esto ya a la mierda. Este es un día... Ni la abnegación de nuestros soldados ha bastado para conseguir la victoria. Voy a bajar un poquito la música porque me sigue pareciendo fuerte, ¿eh? Yo lo siento mucho. 90. Ahí está. Es eso. O sea, tú estás defendiéndote con las picas. Estás aguantando las hostias. Estás aguantando las tortas. Pero llega un momento en el que te pasan por encima, macho. Estás tan tranquilo. Y luego en un momento tus picas empiezan a retroceder. Te abren una brecha y... Vamos a ver. ¿Desde cuándo las picas funcionan así? Si la gracia es precisamente que el enemigo no pase. Yo puedo entender que históricamente tenían sus fallos también. En la batalla de Pizna, ¿vale? En la batalla de Pizna, pues, bueno, en cierto momento, o sea, los piqueros estaban empujando a los romanos hasta un punto en el que llegan a terreno un poco más, menos plano. Les van persiguiendo hasta que, claro, eso se torna en su contra porque... En un sitio donde no hay una planicie, donde desplegar las picas, pues al final... Claro, no puedes organizar la unidad. Pero es que no era el caso que estábamos viendo. Estábamos totalmente quietos. ¿Cómo pueden entrar así de repente porque les sale de los huevos? Eso ha sido la divina providencia. ¿Por qué otra cosa? Vamos, hombre. En fin. Lo vamos a dejar aquí a las puertas de Babilonia. Vamos a guardar partida. De momento vamos muy bien. Que, bueno, me imagino que llevaremos ya como... ¿cuánto? Dos horas o más de dos horas de directo. Vaya pedazo de directo. Esta vez sí que, pues, no nos hemos quedado sin turnos o qué sé yo. Pero ya digo que en ese primer episodio, como que jugamos realmente dos veces porque nos dio por perdida la primera partida y eso que no estábamos realmente perdiendo. No nos redujeron a una ciudad y nos eliminaron, sino que, no sé, nos dijeron... ¡Has perdido! ¡Hala, tomar por culo! No sé si sería porque los persas habían logrado cierto objetivo. Yo tenía que darme más prisa. El caso es que ahora sí estoy realmente yendo a por todas las diferentes ciudades por las que se pasó, en verdad, Alejandro Magno. Entonces, bueno, hemos capturado Tiro, hemos capturado Memphis y vamos ya por Babilonia. Entonces, vamos bastante en serio y antes o después pillaremos suficientes provincias como para pillar ese número de provincias que también me estaban pidiendo. Decían por aquí... ¡Cree que creo recordar que había un bug en el Rome Total War que afectaba la moral de tus hombres cuando aceleras la batalla! ¡Hostia, pues eso no lo sé! Eso sí, te digo la verdad, no te sé decir. A lo mejor es posible que cuando tienes todo de puta madre, igualmente, aceleras la batalla, hay un bug que te baja la moral y entonces se te van todos, ¿no? No digo que no, pero igualmente me extrañaría. Me gustaría pensar que eso lo han arreglado, si es que es cierto, ¿no? Pero bueno, no sé yo. Decían por aquí... ¡Major, ¿no te gusta Twitch? ¡Sí, Twitch me gusta! De hecho, me tenéis en Twitch. Soy Mayor Ocete en Twitch. Y no descarto venir con Total War a Twitch y todos los domingos tengo directo de Age of Empires, que es la Age of Empires Experience. Lo que pasa es que, bueno, es algo distinto. Yo normalmente lo que subo, lo que hago en Twitch no lo resubo a MayorCT Gaming. Tengo un canal para eso llamado El Rincón de la Inmundicia en YouTube, donde subo contenido extra y donde hago también... Bueno, meto esas resubidas de los directos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pienso, pienso que si yo hago un directo en Twitch, si luego lo subo aquí a YouTube, a lo mejor os va a dar pereza ver dos horas de golpe. O como va a haber gente que ya lo va a haber visto, vais a cliquear menos y no va a ser tanto un éxito para el algoritmo de YouTube. O sea, hago lo correcto para que al final los vídeos se puedan posicionar. Entonces, cuando hago los directos directamente en YouTube es porque quiero que después se quede resubido como un vídeo. Que es lo que mucha gente vais a ver ahora mismo, después de unas horas y demás. Pues toda la gente que lleguéis después. Entonces, ahí está un poco la gracia, ¿no? Decían por aquí, voy corriendo a seguirte. Pues ahí me tienes. Lo he dicho, con mínimo un directo a la semana, sino más. En Twitch sí que le doy también su caña, su amor, como si fuera otro canal más. Decían por aquí, MayorCT, el nuevo Alejandro. Pues ahí estamos. Mayor, salúdame, please. Mi nombre es Mariano. Pues Mariano, saludos para ti. Mayor, las batallas históricas de Alexander Total War son las más difíciles de los Total War. Bueno, pues no sé si las haré, pero de momento estoy con la campaña. Quiero comprometerme con la campaña, porque ya sabéis que luego a veces se me puede atragantar un poco esto de terminar la campaña. No porque sea difícil, sino porque al final son muchos episodios y te vuelves loco. A lo mejor con el tiempo, no sé si la gente la apoya o menos, o llama menos la atención. Entonces, yo creo que la gracia con las campañas de Total War es terminarlas lo antes posible. Sobre todo cuando acaba de salir el juego, cuando tengo este acceso anticipado, ¿no? Entonces, es lo que voy a hacer. Voy a intentar jugarme esta campaña de Total War de Alejandro Magno contra el mundo lo más rápido posible. La voy a meter en una lista de reproducción para que podáis verla toda seguida. Y bueno, pues que vaya creciendo ya con el tiempo. Ahí bien posicionada como serie del Rome 1, que nunca había hecho una. Nunca había hecho una. Esta es mi primera serie del Rome 1. Disfruté mucho el directo, comentaba Dani Lencina. Pues un placer. Y nada, ya sabéis, me tenéis en otros canales. En Mundo Warhammer, para temas de Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000. Me tenéis en Battlefront ESP, que es mi canal de Star Wars. Repito, Battlefront ESP. Luego me tenéis en Mayor CT2 con crítica de manga, anime. Y luego me tenéis en el Rincón de la Inmundicia con... Esta última semana, por lo menos, mucho más Age of Empires 3. Por si os interesa, ahí lo tenéis. ¿Qué más comentaban por aquí? Te acabaron reventando a las picas porque al final llegan al final de las picas y ahí mueres. Sí, sí, será por lo que sea, pero que no es una mecánica realista. Las picas te deberían de aguantar. Es que aquí, si tú ves en el Rome Total War lo que pasa con las picas es que, a la mínima de cambio, tiran la pica y se van con la espada y el escudo y se lanzan a por el combate, que son dos problemas. Primero, ¿te estás quitando el arma por la que realmente tengo ese regimiento? Si tengo picas, quiero que funciones como una pica, no que saques la espada y el escudo. Y segundo, más allá de solo cambiar de arma, es que encima se lanzan directamente a por el enemigo y se cuelan. O sea, se van más allá de la formación de picas, con lo cual se mete un griego contra, yo qué sé, contra cuatro pavos, ¿sabes? Y se suicida. Entonces, yo ahí no puedo hacer nada. Eso ya es que la IA, digamos, de base del regimiento quiera funcionar de una forma mínimamente decente, ¿no? Tengo a uno que me está todo el rato aquí spameando una pregunta. Y si juegas alguna partida de Age of Empires contra The Viper, ¿tú crees que a The Viper le importo yo una mierda? Es un jugador competitivo que hace vídeos en inglés, ¿qué más le da a un creador de contenido en español, por muy conocido que sea, dentro del universo de Age of Empires? No, 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 no. A mí no me interesa en principio The Viper y yo a él tampoco le intereso. A ver, que podría estar bien, ¿no? Dice, bueno, pues hacemos un vídeo, grabamos un vídeo, pero para empezar con esa diferencia de idiomas, porque alguna cosilla, alguna cosa sí que he grabado, por ejemplo, con Tato, ¿vale? Que es un poco el mejor jugador de Age of Empires 2 en España o en español, pero ya no me meto en líos, tío. No me voy a poner a hablar con él de... Hombre, por ejemplo, si me llevo bien con Drongo, que no es que sea un jugador competitivo, o por lo menos, si lo es, no lo sé. Pero sí es un creador de contenido angloparlante y poco más, porque el universo de Age of Empires 3, a nivel de personalidades, es un poco más limitado, ¿no? Bueno, alguna vez he cruzado algunas palabras con algunos de Age of Empires 2 y tal, pero poca cosa. Yo estoy en mi mundo, ellos están en su planeta también. Tened en cuenta que yo el Age of Empires 2 lo juego, me gusta mucho, pero lo considero muy trillado, lo considero muy trabajado, considero que está ya más que divulgado y que no se puede hacer demasiado más con él, o que si puede crecer, realmente es otros juegos de la saga Age of Empires los que se merecen más crecimiento. Entonces, tampoco centro muchos esfuerzos en intentar llevarme mejor con la gente del mundillo, aunque siempre he sido muy mío y realmente nunca hago méritos por conseguir contactos. Yo soy mis temáticas y mis temáticas son yo, vamos juntos de la mano y yo hago mis movidas y lo que pase fuera del canal, me las suele sudar bastante, la mayor parte de las veces, que no es de hecho la mejor forma de crecer, porque lo mejor es hacer colaboraciones, pero bueno, también pienso que como tengo diferentes canales, pues al final los que me conocéis por uno acabáis en otro y viceversa y todo este rollo, el final, pues acabo creciendo igual, ¿no? Preciosa esta campaña está quedando. Saludos, Félix de los Santos, también para ti. Memoria tremenda que tienes, recuerdas momentos históricos, batallas históricas y sabes mucho del universo de Warhammer y Star Wars. Gracias. Bueno, esa es la parte buena que tengo, señor Michael Mendoza, y es que aunque no colaboro con mucha otra gente, cosa que me podría ayudar a lo mejor para crecer y demás, que igualmente tampoco me imagino que mucho, porque solo soy el canal más grande en todas las temáticas, sí que me dedico mucho a ellas, me las tomo muy a pecho, soy muy apasionado y bueno, intento saber, intento informarme mucho de ellas, o sea, de lo que no me gusta o de lo que a lo mejor no es mi eje central, pues no. Pero coño, Warhammer, Star Wars, Historia, pues sí, hombre, sí, eso sí, eso es a lo que me dedico, ¿no? Principalmente. Mayor, sube un canal contando historia. No, Mayor ZGaming ya es un poco mi vehículo para esto. Utilizo a Mayor ZGaming como, bueno, pues un canal de divulgación sencilla a través de los videojuegos, es una forma de meteros ganas de conocer mucho más, en ese sentido puede ser un canal muy educativo, o es un inicio de esa educación, desde luego, no sé, me imagino que va a ser más interesante a nivel cultural que, yo que sé, ver Fortnite. No es que tampoco cancele otros contenidos, ni mucho menos, porque yo que sé, no veo qué tiene de culturalmente favorable ver mis gameplays de Star Wars, por ejemplo. Pero qué sé yo, ahí está la cuestión, es el contenido que hacemos desde este canal y está bien. A veces, pues eso, voy más por el terreno de lo competitivo, a veces más por el terreno de un poco el salseo de la batalla y a lo mejor mis piques, y otras veces sí que, bueno, tenemos este punto de vista de lo que viene siendo al final la historia propia, los comentarios históricos, enlazar un poco con el mundo real y ver un poco el por qué un juego es de cierta forma. Creo que es, en parte, su atractivo. En fin, no digo más. Aquí respondiendo un poco de vuestras preguntitas, leyendoos un poco, aprovechando esta vía bidireccional que nos confiere un directo, esa inmediatez, pues para resolver unas cuantas dudas. Un saludo a todos. Sin más, nos vemos en la próxima.